Bien, bueno, vamos a dar inicio hoy 12 de octubre del 2022 a este seminario que voy a explicar un poquitito más en detalle en qué consiste y otros detalles. Estamos partiendo en torno a las 6.30 horas de Chile. Vamos a partir con la primera sesión de este seminario permanente sobre actualidad de la economía política marxista que organiza la Universidad Abierta de Recoleta. Esta iniciativa de Universidad Abierta es un proyecto de educación y de conocimiento popular que ha impulsado la municipalidad de Recoleta. Recoleta es una comuna de la región metropolitana, de las comunas que está en el área más central de la región metropolitana en Chile, donde se desarrollan un conjunto de iniciativas y una de ellas es un instituto de economía política que estamos formando desde principios de este año y donde una de sus iniciativas es este seminario que tiene la estructura de un seminario de investigación, o sea, un seminario que va a durar mucho tiempo. No tenemos un dimensionamiento hoy día de cuánto tiempo va a durar, pero claramente va a tener una duración larga y donde se van a ir desarrollando una serie de actividades de distinto tipo. Esta en particular es un conversatorio, un coloquio, donde vamos a tener dos expositores y luego una conversación sobre el tema, pero también van a haber otras sesiones donde van a haber charlas, clases magistrales, paneles de discusión, etcétera. El formato es una parte totalmente flexible de este seminario. Lo importante es el hilo conductor de la temática. Lo que nos interesa básicamente es poder generar una reflexión y generar pensamiento crítico en torno a la economía política, a la crítica de la economía política, tanto para la realidad chilena como para la realidad latinoamericana y mundial. Creemos que la izquierda particularmente tiene un vacío de proyectos que es muy significativo, más allá de cuestiones coyunturales, el tema del proyecto y de la de la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo, ¿no es cierto?, que se ha encarnado en lo que es el socialismo, es algo que se requiere reinterpretar, se requiere someter a crítica respecto de las experiencias de construcción pasada y también presente, y por lo tanto este seminario va a abrir esta discusión desde distintos frentes. Me voy a tomar un par de minutos, dado que esta es la primera sesión, para explicar un poco cuál es la lógica de este seminario. Nosotros estamos partiendo ahora con un bloque que va a tener varias sesiones y donde estamos partiendo por la realidad de Venezuela. Luego queremos tener una sesión también dedicada a la realidad de Cuba, de Bolivia, como proyectos emblemáticos respecto de sociedades que se han planteado transitar desde economías capitalistas, ¿no es cierto?, de distinto nivel de desarrollo y en distintos momentos, ¿no es cierto?, hacia sociedades socialistas y queremos debatir sobre ese proyecto, sobre su vigencia, sobre las problemáticas que se enfrentan desde la economía política. Y también después queremos, en este mismo bloque, queremos revisar situaciones como las de China, ¿no es cierto?, que se instala como un motor de la economía y es parte de la reconfiguración del escenario geopolítico a nivel internacional. También nos interesa conocer otras realidades como la de Vietnam, la problemática que hay en Medio Oriente, etcétera. Y terminar este bloque, probablemente en un par de meses más, con una o dos presentaciones sobre el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, pero más allá que el tema de la guerra en sí mismo, es el tema de la reconfiguración de la hegemonía mundial y de la correlación de fuerzas mundial como telón de fondo de cualquier proyecto que se plantea rompernos, ¿no es cierto?, con el capitalismo y avanzar hacia un proyecto de transformaciones más profunda. Terminado ese bloque, vamos probablemente a meternos en una discusión que es muy distinta, bastante menos, digamos, menos aterrizada a la realidad de los países o la realidad mundial, que es la cosa del método. El método de la economía política, el método en Marx, el método en el capital y toda la cuestión que tiene que ver con la forma de abordaje, ¿no es cierto?, que tiene el estudio de la economía política y de su crítica en esta corriente, ¿no es cierto?, marxista. Y por lo tanto vamos a dedicar un par de sesiones a discutir solamente ese tipo de temáticas que, por cierto, en su misma discusión, ¿no es cierto?, vamos a pasar desde lo concreto, ¿no es cierto?, desde lo concreto, desde las realidades económicas, desde las relaciones sociales, etcétera, de cada formación social hacia cuestiones de carácter más abstracto como las discusiones del valor, de las tasas de ganancias, etcétera. Y después, terminado ese bloque más, digamos, metodológico, queremos entrar en otras discusiones que vayan alimentando la discusión programática para Chile y sin duda que también van a ser una contribución o pretenden ser una contribución a las realidades de los países de la región. Estas temáticas tienen que ver, por ejemplo, con los temas de la plurinacionalidad, de los pueblos originarios, de cómo es su relación desde el punto de vista de la propiedad de la tierra, cómo han sido usurpadas, ¿no es cierto?, esas tierras por los estados y todo el tema del colonialismo y de la relación de los estados nacionales con estos pueblos originarios. Por otra parte, también nos va a interesar meternos en la discusión sobre el feminismo y sobre las luchas antipatriarcales y cómo ahí es importante rescatar una visión del feminismo con un sentido de clase profundo que no siempre es lo que uno ve en el despliegue de esta temática en las distintas luchas que se van desarrollando. Una tercera fuente que en nuestro juicio es muy relevante y que ha estado muy presente en la discusión en los últimos años en Chile, particularmente en la convención constitucional, es todo lo que tiene que ver con las luchas socioambientales, ya la problemática de recursos naturales, del tema del cambio climático y en general de la relación de las sociedades humanas, ¿no es cierto?, con la naturaleza, es una temática que tenemos que abordar e incorporar en esta discusión programática desde el marxismo. Y, obviamente, queremos dedicarle una o más sesiones a la centralidad de esta discusión, que es la centralidad del trabajo, la redefinición, ¿no es cierto?, o la discusión que hay en torno a las definiciones de clase, de clase social, y también cómo eso nos vincula con las lógicas del trabajo sindical y de la crisis, ¿no es cierto?, en la que está asumida las lógicas sindicales y la actividad sindical. Y, por lo tanto, vamos a ir cerrando ese tercer bloque con recomendaciones o con conclusiones que vayan aterrizando la discusión hacia el debate programático. Entonces, como ustedes pueden ver, es un seminario que va pasando por distintos tipos de temas, ¿no es cierto?, estamos partiendo por la realidad de varios países latinoamericanos, después nos vamos a trasladar a países, ¿no es cierto?, más lejanos, ver el tema del conflicto mundial, ¿no es cierto?, y después también vamos a entrar en temáticas que son más bien teóricas, ¿ya?, me salté una parte que también es muy importante para nosotros, que son las discusiones entre las distintas corrientes que hay de economía política hoy día, los distintos enfoques, cuáles son las temáticas que se están discutiendo, y también los aportes desde otras corrientes no marxistas, pero que han estado interviniendo fuertemente e influyen en la izquierda de la región, como autores como Haiyong Chang, Mazzucato, etcétera. Entonces, la idea es pasar por estas distintas temáticas en función de los debates programáticos para Chile y la región. El seminario, desde el punto de vista formal, va a tener esta sala, ¿ya?, donde van a estar expositores y también quienes tengan un mayor interés en ir siguiendo de manera más permanente estas sesiones, con la posibilidad de interactuar una vez que terminan las exposiciones, poder interactuar con las y los expositores, y también esto va a ser transmitido simultáneamente por redes sociales. En este momento se está transmitiendo por el Facebook de la Universidad Abierta de Recoleta, ya que se busca, se escribe UAR o Universidad Abierta de Recoleta en el Facebook y se llega directamente, y también por el Facebook de la CEPLA, que es la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe, con la cual venimos trabajando y de la cual Pascualina, Julio, yo, Cristian, etcétera, somos parte. Y la otra parte también es que estos videos van a quedar disponibles en los canales de YouTube, tanto de la Universidad Abierta de Recoleta como de CEPLA para masificar su impacto, digamos. Yo diría que eso en términos de introducción es lo más relevante, hay una serie de documentos que se pueden consultar, que están publicados y se van a ir publicando en las páginas web de la Universidad y de CEPLA. Y, entonces, ahora quiero enfocarme más explícitamente en lo de esta sesión. Acá. Esta sesión, que, como dije, es la primera de este seminario, es un coloquio que lleva por título Venezuela, situación actual, vigencia del proyecto socialista y sus perspectivas, ¿ya? En lo fundamental, lo que nos interesa en este bloque es conocer de parte de algunos de sus principales conocedores y actores económico-políticos la situación económica, social y política actual, los debates que existen en el país respecto de la validez y necesidad del proyecto socialista y sus principales desafíos actuales en materia práctica y teórica y las perspectivas en la situación política, económica y geopolítica presente. En esta oportunidad tenemos dos expositores. En primer lugar va a intervenir nuestra compañera Pascualina Curcio. Ella es economista de la Universidad Central de Venezuela. También realizó una maestría en políticas públicas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración y un doctorado en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar, ¿ya? Ha estado vinculada también al programa de salud internacional de OPS y realizó estudios postdoctorales en seguridad de la nación y el pensamiento del comandante supremo Hugo Chávez en la Universidad Militar Bolívar Bolívariana de Venezuela y también estudios postdoctorales en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar. Y tiene una vasta trayectoria, ¿no es cierto?, en la labor académica en su país y en la región. Nuestro segundo expositor, que no estoy seguro si ha ingresado en este momento a la sala, pero lo chequeamos a continuación, es Antonio Bosa, Tony Bosa. Él también es economista, egresado de la Universidad del Zulia. ha sido concejal del Consejo Municipal de Maracaibo, ha sido diputado del Congreso de la República en diferentes periodos, fue director general de Asuntos Políticos de la Alcaldía de Maracaibo, director general de la misma alcaldía y diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Tiene una vasta labor, tanto en el plano económico como político, y ha publicado una serie de libros y de trabajos sobre esta temática. Entonces, básicamente con esa introducción, voy a darle la palabra primero a Pascualina, y antes de eso, quiero solamente comentar, porque quiero comentar, no estoy viendo la pantalla, por eso ahí sí. En este momento tenemos en la sala varios compañeros, quiero saludarlos muy brevemente, tenemos, bueno, nuestra expositora Pascualina Curcio, está también Julio Gambina, presidente de la CEPLA, nuestro compañero Cristian Candia, colaborador del Instituto de Economía Política de la UAR, Ana Carolina, no sé su apellido, pero es una compañera que se presentó recientemente, es brasileña y ha realizado estudios de maestría sobre Venezuela, está también nuestra compañera María José Vilche, colaboradora del área de extensión y comunicaciones de la UAR, Rodrigo Borges de la CEPLA, que nos está participando desde Brasil, también Alexis Pino del área de la UAR Media, ¿no es cierto?, que nos están apoyando en la transmisión, Diego Polanco, economista político también chileno, que volvió recientemente de un doctorado en Estados Unidos sobre este tema, que se está integrando a colaborar fuertemente, y finalmente Rodrigo Hurtado, director de la Universidad Abierta de Recoleta. No sé si, Rodrigo, quisieras tú dar algunas palabras iniciales, o lo dejamos para el final, y partimos con la presentación. ¿Rodrigo? Creo que podemos partir a la presentación. Perdón, David, justo me llamaron por teléfono. Me gustaría entregar unas palabras al final, precisamente desde ya agradecer la presencia de todos quienes están congregados, y partamos de inmediato dándole la palabra a la compañera Paco Alina. Gracias, Rodrigo. Bien, entonces vamos a partir, les pido nada más que mantengan los micrófonos cerrados, y también por un tema de conexión que apaguemos las cámaras, y primero va a ser la exposición de Pascualina, luego va a poner Tony Bosa, y a continuación vamos a tener un espacio largo para intercambiar preguntas, comentarios, etc. Así que te dejo con la palabra, Pascualina. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecerles la invitación a este espacio, además un espacio, además de interesante, necesario, ¿no? El seminario que nos presentó David, para ir dando este debate sobre todo la vigencia de los proyectos socialistas, en particular en América Latina y el Caribe y en nuestra región, ¿no? Bueno, agradecerles a la universidad por la iniciativa, por la invitación, y agradecerles a los que están conectados ahorita, bueno, un poco para escuchar lo que queremos compartir. Hablando con David, un poco, bueno, la introducción que él hizo, en qué consiste este seminario, que es a mediano o largo plazo, un poco cómo enfocar lo que es esta primera actividad en el caso de Venezuela. Y allí, pensando cómo enfocarlo y qué presentar, bueno, decidimos compartir algunos aspectos, quizás en algunos casos pinceladas, de lo que es la situación económica en Venezuela, no solo desde el punto de vista coyuntural, sino incluso estructural, para llegar a la vigencia del proyecto socialista, desde la experiencia, desde lo que ha sido la revolución bolivariana, desde 1999, y bueno, y por todo lo que hemos transitado durante estos años, ¿no? Pero bueno, luego llegar un poco a esas perspectivas, y por qué cuál es la situación actual, y cuáles son los debates actuales. Bueno, yo traje unas láminas para compartir, las láminas, bueno, un poquito la guía de la presentación, pero también mostrarles rápidamente algunos gráficos que más que el número concreto, mostrar algunas tendencias, sobre todo en perspectiva histórica, y lo que ha sido desde el punto de vista económico, las tendencias actualmente, ¿no? Yo voy a, primero, ubicar la lámina, ya voy a ver un poquito. Ustedes me dicen si logran verla, y la logran ver bien. Se ve, ahí está perfecto. Ok. Bueno, les decía, y ya el título de la actividad, pues nos introduce el tema, cuál es la situación actual, aunque nosotros vamos a recorrer rápidamente, en aras del tiempo, lo que es, qué caracteriza a la economía venezolana, esa vigencia del proyecto socialista, y cuáles son las perspectivas, ¿no? Y este es un poco el esquema de la presentación, para que nos vayamos guiando. Compartir lo que es la característica de la economía venezolana, no ahorita, sino desde principios del siglo pasado, qué dice realmente la economía venezolana, y allí vamos a especificar algunos aspectos, y cómo ha sido en Venezuela la apropiación, concentración, y acumulación de capitales, desde un punto de vista histórico, ¿no? Después vamos a hacer un punto de corte a partir del 99, cuando inicia la revolución bolivariana, mostrar cuáles han sido los cambios. Hay tres puntos, ¿no? Digamos, antes del 99, entre el 99 y el 2012, son los periodos que hemos dividido, y a partir del 2013 hasta acá, que es cuando se intensifican las agresiones imperiales contra Venezuela en el marco de la revolución bolivariana. Pero entonces, vamos a ir mostrando cada una de esas tendencias. Estoy solo en el esquema. El proyecto socialista en Venezuela, sobre todo, y aquí preguntándonos si fue un fracaso, sobre todo por la matriz de opinión de que lo que fracasó o la situación actual en Venezuela está asociada al fracaso del modelo socialista, que históricamente ha mostrado fracasos, etcétera. Ese es el discurso que prevalece. Nosotros vamos a demostrar lo contrario. O más bien ha sido un proceso de contención del socialismo al estilo desde la doctrina de contención de 1947, la doctrina Truman, la contención del comunismo y el inicio de la Guerra Fría, y cómo eso, de alguna forma, en el marco de la intensificación de la guerra económica, ha impactado lo que ha sido el proceso revolucionario y también, por supuesto, los indicadores económicos y sociales y la situación y condiciones de vida de la población venezolana. Y por último, en esta última fase, el proceso de diálogo y de negociación, cómo ha entrado y qué ha, digamos, qué hemos podido observar los últimos años. Un poquito, esa es la presentación. También, como les digo, mostrar pinceladas y luego también tendríamos, entonces, como dijo David, un espacio para el debate, preguntas, comentarios, etcétera. Bueno, empezando con lo de las características de la economía venezolana, rápidamente. Una de las principales características de la economía venezolana histórica es que somos un país monoexportador. No somos monoproductores, somos monoexportadores. Más del 90% de la exportación es petrolera. ¿Y qué significa eso? Que somos muy vulnerables ante cualquier afectación a la exportación petrolera y eso el imperialismo lo sabe. Parte de las prácticas contra los pueblos que deciden avanzar hacia un modelo socialista es, primero, bloquear, romper, digamos, obstaculizar cualquier ingreso nacional y en este caso en Venezuela hay que reconocer que ha sido relativamente fácil atacando principalmente a la industria petrolera que es PDVS. No es muy distinto a los manuales y libretos históricos. Los compañeros chilenos saben que a principios de los 70, en el caso cuando el gobierno de Salvador Allende pues no por casualidad afectaron los precios y la industria del cobre en Nicaragua no por casualidad los campos, etc. Todo lo que implique obstaculizar los ingresos en este caso en divisas al país es parte del manual y de los libretos de estas agresiones imperiales cada vez que se decide avanzar hacia un proyecto de este tipo. Entonces, bueno, esa es una de las principales debilidades de la economía venezolana. La propiedad de los medios de producción históricamente incluso en Revolución a partir del 99 hasta la fecha principalmente está en manos del sector privado, en manos de los grandes capitales con una alta concentración de capital incluso y digo incluso a partir del 99 porque si bien en Revolución se ha avanzado hacia un proceso digamos se ha avanzado y se ha querido transitar hacia el socialismo y hacia la propiedad social de los medios de producción pues seguimos en manos de principalmente las industrias del comercio en manos del sector privado. En Revolución se hicieron cambios importantes el presidente Chávez sobre todo estatizó sectores estratégicos de la electricidad las telecomunicaciones incluso inicios de estatización de la banca se retoma el control de la industria petrolera que aunque se estatizó en el 76 siempre estuvo en manos del sector privado eran quienes decidían pero a partir del 2003 se estatizó pero hay que decirlo digamos Venezuela sigue estando en el marco de una propiedad privada de los medios de producción luego después yo les voy a compartir algunos gráficos justamente para verlo una de las características en ese marco y en ese sistema principalmente capitalista pues la forma de apropiación de concentración y acumulación por parte de los capitales bueno ha sido a través como en todo sistema capitalista en el proceso social del trabajo es decir cómo se distribuye la producción entre trabajo y capital de qué depende y de qué ha dependido históricamente esa distribución bueno de salarios relativamente bajos salarios reales relativamente bajos que en contraposición han implicado ganancias altas y por lo tanto ese proceso de acumulación y concentración pero en Venezuela además y eso es un aspecto importante además de esa distribución desigual de la producción en el propio proceso social del trabajo hay dos aspectos que caracterizan la economía venezolana primero la baja presión tributaria es decir no solamente la distribución desigual sino que en el proceso de redistribución con la participación del Estado sigo hablando de un sistema capitalista la intervención del Estado y la captación de parte de esa ganancia a través de los impuestos ha sido y sigue siendo relativamente baja es decir una vez que la burguesía se apropia digamos y acumula que aumenta sus ganancias esas ganancias quedan allí y son muy pocas las que van al Estado para un proceso de redistribución ¿por qué la presión tributaria en Venezuela ha sido relativamente baja y cuando hacemos relativamente baja incluso comparándolas con la región bueno porque Venezuela por su condición de país monoexportador de petróleo y aunque la exportación de petróleo desde el 76 está en manos del Estado el gran negocio de la burguesía en Venezuela ha sido apropiarse de esos ingresos por concepto de exportación petróleo pero además de eso el Estado capta de alguna forma de lo que no se apropia en la burguesía capta impuestos por la vía de la empresa estatal PDVSA por lo tanto no es que no se justificara una presión tributaria alta pero bueno eso ha sido la excusa perfecta sobre todo con la presión de los capitales para que esos impuestos sobre todo impuestos sobre la renta hayan sido bajos y esa es una característica importante de la economía venezolana es decir la burguesía además la manera como la burguesía se ha apropiado de los indirectamente en Venezuela a través de esa baja presión tributaria y otra característica importante es que además de la baja presión tributaria como les decía ese gran negocio de la burguesía ha sido apropiarse además directamente de lo que son los ingresos petroleros las divisas antes del año 76 y de la estatización explotaba directamente el petróleo las grandes transnacionales empresas lo vendían se lo llevaban y allí digamos concentraban su negocio después del 76 todo ese proceso productivo lo hace el Estado está en manos del sector público pero igualmente la burguesía se ha apropiado de esos ingresos petroleros entonces esas dos características además de lo que digamos en que consiste la distribución entre trabajo y capital son importantes en Venezuela ahorita vamos a ver un poco qué pasó después del 99 y bueno Venezuela tiene una alta dependencia tecnológica yo les decía que no somos un país mono productor el 85% de lo que se produce es producción no petrolera pero la dependencia tecnológica maquinaria sobre todo lo que tiene que ver con transportes además repuestos etcétera es muy alta encabeza la lista de las importaciones en Venezuela y eso por supuesto también nos hace vulnerables aquí hay algunos gráficos rápidamente se los muestro cómo se ha comportado la economía venezolana desde principios prácticamente del siglo pasado y si ustedes ven pues en Venezuela la producción petrolera el 15% es producción petrolera desde el 76% en manos del sector público y el resto es producción no petrolera cómo ha funcionado esta economía el sector privado produce lo mínimamente necesario para cubrir las necesidades para cubrir las necesidades en el país no ha exportado para hacerse de divisas y cómo se hacen las divisas por las por las que entran por los ingresos petroleros esa es la característica y ha sido el gran negocio de la burguesía en Venezuela ¿qué significa eso? que tocarle ese aspecto a la burguesía en Venezuela como de hecho hizo el comandante Chávez cuando aprobó las 40 leyes en el 2001 desató digamos toda una reacción de parte de estos grandes capitales porque bueno se le estaba tocando el gran negocio cuando el comandante Chávez estableció un control del uso de las divisas de manera de manera que no se le siguieran otorgando divisas al sector privado divisas que son provienen del sector público pues eso desató lo que seguramente ustedes saben en el 2002 y 2003 el intento de golpe de Estado el paro petrolero el paro general etcétera entonces tocar eso digamos además de por supuesto de las ganancias por la vida del proceso de distribución va a generar y como de hecho generó la reacción de los grandes capitales un poquito ya entrando de lo que ha sido la experiencia del proyecto socialista y las resistencias que ha habido de parte de la burguesía bueno esto es compartiendo este otro exportaciones como les decía son principalmente exportaciones petroleras son muy pocas no llega al 10% en promedio históricamente las exportaciones del sector privado esto se los voy a solamente estos números yo le voy a compartir esta estos se las voy a dejar a David y al equipo organizador pero solamente quiero que vean este número y son las unidades económicas esto es 2008 es la última cifra que tenemos pero principalmente las actividades económicas en el 2008 a pesar de que se aceleró el proceso revolucionario después del 2003 principalmente estaban en manos del sector privado porque hago hincapié en esto y sobre todo por ese discurso que seguramente lo han escuchado de que la situación de que están padeciendo los venezolanos desde desde hace muchos años es culpa del socialismo un discurso que no es casual que de paso forma parte de la misma doctrina de contención esa doctrina de meter miedo contra el comunismo contra el socialismo bueno ese discurso de que la culpa es del socialismo es que se cae por sí solo cuando ni siquiera esos aspectos estructurales que es la propiedad de los medios de producción digamos han mostrado un cambio importante en el proyecto revolucionario ha habido cambios importantes como les digo incluso con logros importantes sin embargo no es consecuencia del modelo socialista y hay que tener mucho cuidado con esos discursos que en definitiva quien sobre todo los sectores de la oposición de derecha y de ultraderecha terminan contradiciéndose ellos mismos con su propio discurso bueno este es otro gráfico que quiero compartir con ustedes y es un poco cómo se ha comportado el salario real la remuneración real por asalariado en Venezuela estos son datos del banco central aquí no hay ningún cálculo solamente el gráfico y resulta que en Venezuela esto está desde el 50 este es el PIB que ha crecido pero la remuneración real por asalariado en esa época sobre todo de los peores años del neoliberalismo que no solamente en Venezuela sino que vivimos en la región entre los 80 y los 90 a pesar de que crecía el PIB la remuneración real por asalariado mostraba esta tendencia a partir del 2003 hay un cambio en un punto aquí de inflexión en el comportamiento de la remuneración real y si ustedes ven esta tendencia que era digamos descendente comienza a aumentar incluso de alguna forma de la mano con incremento del PIB a pesar del cambio de tendencia y fue una de las principales políticas del comandante Chávez además establecidas en la constitución la constitución que se aprueba en el año 99 que todavía no es una constitución socialista Chávez anuncia que vamos a un proyecto socialista en el 2005 sin embargo es una constitución pues que amplía es una institución que reconoce el derecho un estado de derecho y de justicia social en esa constitución ya del 99 se establece que el salario mínimo debe cubrir las necesidades materiales y la canasta básica mínimo de los trabajadores pero además de establecerlo en la constitución pues todas las políticas van orientadas de manera que el salario real no no caiga ¿no? y esto es un poco esta tendencia que vemos pero si ustedes observan bueno llegamos a niveles se revirtió la tendencia pero los niveles relativamente todavía bajos ¿no? y cuando digamos revisando cómo enfocar lo de la presentación y lo que lo que conversaba con David que cuáles han sido las debilidades cuáles han sido en todo caso los problemas que hemos tenido en revolución o qué faltó bueno quizás una política salarial que permitiera más rápido en revolución la recuperación de estos niveles ¿no? incluso para ese proceso de distribución en el propio proceso social del trabajo pues tanto el salario real como el salario relativo esas brechas se hicieran cada vez menores aunque estuviésemos en un sistema todavía capitalista pero eso implica tiene implicaciones políticas también ¿no? que es el empoderamiento de la clase obrera en la medida en que además cubre cada vez más sus necesidades materiales y esto se observa en este caso en cómo se distribuye entre el trabajo entre el salario y la ganancia históricamente también son datos del Banco Central cómo se ha distribuido la producción en Venezuela y si ustedes ven sobre todo los años 80 y 90 las barras azules es el excedente de explotación la ganancia que siempre ha estado por encima y estos años muy por encima de lo que va al trabajador si a eso le sumamos el hecho de que trabajadores somos muchos más que dueños del capital y bueno en revolución a pesar de esa política salarial que revierte esa tendencia negativa de los 80 y los 90 pues de alguna forma sigue habiendo cierta sigue habiendo una distribución desigual entre el trabajo y capital según datos del Banco Central por lo tanto como experiencia la necesidad de de políticas salariales que cada vez que permitan cada vez más y en menor en menor tiempo disminuir esas brechas de más está decir y todos lo saben que aquí hay un proceso hay una lucha hay una correlación de fuerzas hay resistencias o sea todo esto se dio en el marco como les decía cuando se empezaron a establecer políticas para transitar hacia el socialismo además del intento de golpe de estado sabotaje petroleros etcétera incluso en tiempos de Chávez porque la guerra económica no empezó ahorita en el 2013 bueno había resistencias ya hay una lucha y hay una puja que justamente digamos de alguna forma y viendo este gráfico pues vemos el poder que tienen los capitales con respecto a la presión tributaria les decía la presión tributaria sabemos lo que se recaudó de impuestos con respecto a la producción nacional esta era la tendencia sin embargo en el 90 la tendencia se revierte pero esta tendencia se revirtió y al igual que en el resto de los países de América Latina aunque tienen presiones tributarias mayores por la introducción del IVA que como sabemos es un impuesto regresivo parte de las políticas neoliberales donde recae la presión tributaria en el trabajador a través del consumo no es que se revierte porque bueno porque están pagando más los que más ganan o los que más tienen este es un año atípico que fue el año del paro general y el sabotaje petrolero sin embargo como ustedes ven la presión tributaria en revolución y es otra digamos de los aspectos importantes por lo menos para el caso de Venezuela es un aspecto importante a tomar en cuenta en el avance de ese proyecto socialista en el caso de Venezuela y con la excusa o mejor dicho con la falta de necesidad de parte del Estado de recaudar impuestos porque PDVSA que es una empresa muy rentable le paga sus impuestos digamos paga sus impuestos impuestos sobre la renta que llegan a financiar el fisco bueno con esa falta de necesidad entre comillas pues la presión tributaria ha sido baja y sin embargo todavía escuchamos y hemos escuchado durante todo el proceso revolucionario a los dueños del capital y a la burguesía diciendo que hay que disminuirle los impuestos de hecho la reciente ley orgánica de zonas económicas especiales que se aprobó este año se basa en eso es exonerarle los impuestos a los grandes capitales para que inviertan pero es que pero es un vamos exonerarlo le digo cero impuestos de aquí a por lo menos diez años en el marco de una baja presión tributaria en Venezuela el dueño del capital en definitiva no paga impuestos de estos de estos 13% es solamente dos puntos son impuestos sobre la renta y ahí están incluidos el impuesto sobre la renta que pagan incluso los trabajadores y el otro aspecto importante es que con el que se encuentra el proyecto revolucionario socialista en el 99 además de todas esas características bueno es una burguesía que nosotros hemos dicho es una burguesía parasitaria que ha vivido de los ingresos petroleros además de las ganancias que obtiene en el propio proceso social del trabajo desde el año 76 hasta el 2018 que tenemos la cifra más del 50% de lo que ha ingresado por concepto de exportación petrolero petroleros si ha ido a la burguesía pero además no para la inversión nacional ya vamos a ver un gráfico sino para se han fugado estamos hablando de 600 mil millones de dólares que para Venezuela es muchísimo dinero durante todos esos años eso es muchísimo más de lo que fue el plan Marshall o sea con ese dinero hubiésemos podido invertir en infraestructuras servicios etcétera cuando llega la revolución una de las primeras decisiones en el 2013 después del intento de golpe de Estado y después del sabotaje petrolero una de las decisiones del presidente Chávez fue justamente decir bueno nosotros vamos a un proyecto socialista lo que ya es del sector público lo que ya es del Estado lo que ya es de todos los venezolanos lo administra y lo usa el Estado es decir vamos a controlar el uso de los ingresos petroleros no es que le vamos a seguir dando a la burguesía todas las divisas que ingresan y esas divisas entonces las vamos a utilizar para la inversión para la inversión social para cubrir la deuda social que veníamos arrastrando esa fue una de las principales políticas por supuesto eso generó una reacción importante de parte de la burguesía y una intensificación de la guerra económica sin embargo buscaron la manera y hay que decirlo de perforar el sistema o sea llegó un momento que a través de sobrefacturaciones pues seguían apropiándose de las divisas además de manera más barata sobre todo en un proceso de aumento del tipo de cambio anual anual mensual y sobre todo los últimos años entonces esa es otra de las características importantes cuando uno escucha decir bueno Venezuela es un país rentista rentista entre comillas no realmente rentista en términos coloquiales porque lo que se vende por petróleo pasa por un proceso productivo no es renta pero bueno en términos coloquiales rentista aunque no se renta y todos los venezolanos viven de la renta entre comillas bueno hay que matizar ese asunto como diciendo bueno en Venezuela no se trabaja nadie trabaja sino que bueno para qué van a trabajar si tienen petróleo y lo único que producen es petróleo y viven de la renta eso no es así quienes han vivido de esa renta ha sido la burguesía de hecho los incrementos del PIB que ha habido aumentos del PIB y bueno aquí se mostraban ¿verdad? este aumento del PIB no es precisamente el valor agregado a la economía no es precisamente y ustedes lo saben de la burguesía sino de la clase trabajadora pero ese incremento o sea que en Venezuela hay un proceso productivo que no es solamente petróleo pero quienes se han apropiado de esos ingresos petroleros por distintas vías la burguesía y eso es un aspecto importante para el proyecto socialista en Venezuela es central hay dos aspectos que son centrales por supuesto la distribución de la producción en el proceso social del trabajo o sea cuál es el nivel de los salarios y por lo tanto de la ganancia y lo que ya es del Estado que no es despreciable cómo se utiliza para la inversión nacional para la producción nacional en manos del Estado y no digamos una transferencia al sector privado bueno y este gráfico también un poco para mostrarles esta es la asignación histórica de las divisas el mismo gráfico anterior pero en el mismo con una tendencia positiva y esta es la inversión del sector privado es decir ese sector privado repito es el que ha vivido de esos ingresos petroleros y mientras más divisas se le damos pues su inversión medida como porcentaje de la producción nacional ha sido cada vez menor por el contrario sobre todo en tiempos del 99 para acá la inversión pública ha sido mayor ha sido mayor entre otras cosas por el uso de esos ingresos petroleros bueno dicho esto digamos ya terminando esta primera parte que es lo central que en Venezuela no solamente esa burguesía es fuerte y es poderosa porque bueno como en cualquier sistema capitalista tiene sus mecanismos de apropiación y acumulación sino que de paso también ha tenido ya institucionalizado ese proceso de apropiación cuando llega la apropiación de los ingresos petroleros además con baja presión tributaria entonces cuando llega el comandante Chávez toca esos tres aspectos ¿qué hace? bueno recuperemos el salario que ya lo vimos aunque particularmente pienso que se pudo y se debió haber hecho incluso en mayor proporción tocó ese proceso social del trabajo le tocó la ganancia pero además toda esta apropiación de los ingresos petroleros eso desató todo lo que fue la guerra económica incluso desde Chávez entonces ya pasando a la segunda parte un poco de lo que ha sido la experiencia del proyecto socialista que de paso bueno y el presidente Chávez siempre lo decía es el socialismo bolivariano del siglo XXI con sus características particulares que además dependen de las características particulares de la economía venezolana de hecho incluso yo les decía la constitución del 99 reconoce la propiedad privada cuando se hizo en el 99 hubo un intento de reforma de la constitución en el 2007 que aunque no desconocía la propiedad privada le daba más participación a la propiedad social incluso se pretendía incorporar en el 2007 la figura de las comunas en las que se avanzó en el proceso revolucionario como también se avanzó la propiedad en manos de los trabajadores y las empresas en manos de los trabajadores no en los niveles como dicen en el discurso que por eso y por las expropiaciones etcétera es que es la causa de lo que estamos viviendo actualmente la venezolana pero sí un avance importante aquí comparto unas palabras del presidente Chávez esto fue en el 2012 ustedes recuerdan en el 2012 tuvimos un proceso electoral donde además obtuvo la mayor cantidad de votos históricamente el presidente Chávez en octubre del 2012 y presentó lo que se conoce como el plan de la patria la introducción de ese plan de la patria que es esa propuesta del candidato de la patria para el proceso electoral él escribe y reconoce que no nos llamemos engaño la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista ciertamente el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros un poco bueno muchas otras cosas pero como les digo algunas pinceladas de lo que considero es lo central de los cambios sobre todo del proyecto socialista a partir del 99 entre esas políticas bueno ya les he ido comentando esa distribución de la producción del proceso social del trabajo y la recuperación del salario real no les voy a pasar otra vez la lámina pero nos referimos a esa lámina de las tendencias y el comportamiento del salario real la redistribución de la producción mediante el fortalecimiento del estado durante el proceso y el proyecto socialista se fortaleció el estado la industria petrolera que supuestamente bueno formalmente se nacionalizó en el 76 en 1976 y que se nacionalizó y está en manos del estado realmente estaba y eso lo vimos en el 2003 administrada por los grandes sectores por los grandes capitales transnacionales las empresas transnacionales cuando se da el sabotaje petrolero Chávez retoma la industria petrolera que es estratégica y el control de la industria pero además el control de esos ingresos por concepto de petróleo pero además de eso la reforma de hidrocarburos que pone a pagar al sector privado regalías que estaban en 3% al 30% por ejemplo en la industria petrolera esas fueron las famosas 40 leyes que se aprobaron en el 2001 en el marco de la ley habilitante entre ellas también la de la reforma agraria la eliminación de los latifundios todas esas leyes desencadenaron lo que vimos en el 2002 y 2003 bueno como les decía el aumento de impuestos a la industria petrolera y ese fortalecimiento del estado y su intervención en la economía se retoma lo que fue privatizado en los 80 y los 90 en los años 80 y en los 90 a pesar de que en el 89 el pueblo venezolano y seguramente ustedes recuerdan se levantó contra las políticas neoliberales en el famoso Caracaso sale el presidente Carlos Andrés Pérez entra el presidente Rafael Caldera pero además entra Rafael Caldera con el mismo paquete neoliberal lo único es que un poco disimulado en el discurso pero fue cuando Rafael Caldera que se privatizó la empresa de telecomunicaciones las empresas de electricidad se privatizó de hecho en primer lugar la salud y todo el sistema de seguridad social y después se aprobó la ley de privatización de la salud al estilo chileno al estilo colombiano y la ley de privatización de la seguridad social todo eso ocurrió entre el año 95 y el año 98 con la nueva constitución y después del 99 y el gobierno de Chávez se revierten esas privatizaciones y se retoman estas empresas entonces se estatiza la electricidad la empresa Cantebé de telecomunicaciones el principal banco se inicia la estatización de la banca con la compra del banco de Venezuela por parte del estado se fortalece el sistema público de salud se deroga en las leyes de privatización de salud y de seguridad social incluso en sectores estratégicos como alimentación también el estado cumple un rol importante sobre todo después del paro general del 2013 crean las misiones las misiones de salud de educación etcétera pero también las misiones de alimentación entonces hay sectores estratégicos que el estado retoma fortalece que el estado se fortalece y permitieron mostrar logros entre el 99 y entre el 2013 y bueno con respecto a la propiedad de los medios de producción como les digo y como también les citaba al presidente Chávez bueno hubo avances incluso con la reforma que se aprobó sobre el tema de los latifundios en el 2001 hubo avances y también con empresas en manos de trabajadores o también el avance con las leyes comunales eso permitió mostrar logros Venezuela en el proyecto socialista a pesar y eso lo lo insisto de las resistencias porque todo esto se hizo en el marco de fuertes resistencias a correlación de fuerzas no es digamos no es que estaba el camino libre para hacer todos estos cambios y eso es un aspecto central sobre todo con la pregunta de la vigencia del proyecto socialista yo pienso que si no reconocemos que cada vez que un pueblo decide avanzar hacia un sistema alternativo al sistema capitalista se activan todos los mecanismos del imperialismo todos más con más o menos intensidad y eso y por supuesto obstaculizan bloquean literalmente también pero el proceso y el proyecto socialista por eso la dificultad de avanzar hacia ese proyecto porque bueno ustedes lo saben no estamos combatiendo con cualquiera no es el imperialismo además todo unido que no es el gobierno de los Estados Unidos solamente sino los grandes capitales digamos industriales incluso financieros incluso los mediáticos pero entonces qué ocurrió y un poco para compartir este cuáles fueron uno por lo menos mostrarles este indicador este es el producto interno bruto en Venezuela desde el 80 hasta 2015 está aquí no tenemos cifras y allí si quiero hacer un paréntesis hay cifras que van que van a ver hasta el 2015 2018 porque no ha no ha habido publicación de cifras oficiales entonces bueno ha costado mucho en estas investigaciones relacionar variables y mostrar algunas cosas pero hasta donde hemos podido llegar les estamos compartiendo las cifras bueno resulta que en estas dos décadas neoliberales aumentó el PIB pero aumentó la pobreza y esto desmonta ese discurso que bueno trataron por todos los medios le metieron sobre todo desde la Cepal de que hay que crecer para poder disminuir la pobreza y para poder garantizar el desarrollo nosotros crecimos 52% el PIB desde el 80 hasta el 98 pero es que creció la pobreza y eso está relacionado a una distribución cada vez más desigual de la producción dada las políticas neoliberales el estado mínimo las privatizaciones las privatizaciones de los servicios básicos etc en cambio y sobre todo a partir del 2003 que es cuando se da ese punto de inflexión en las políticas en la revolución después del golpe de estado y después del sabotaje bueno crecimos también pero con la diferencia que la pobreza disminuía esta es la pobreza por ingreso entre otras razones por esas políticas salariales pero también por el fortalecimiento del estado y digo este discurso porque pareciera que aunque estamos en el marco de un discurso del estado de bienestar en la región se esconde ese mismo discurso de que hay que crecer para poder salir de la pobreza y para mejorar el desarrollo eso sí y sólo si se mejora o disminuye la desigualdad en la distribución en el proceso productivo y este es otro indicador también para compartir pero ya con alimentos esto fue en la 80-90 crecía el PIB pero el consumo de alimentos disminuía en cambio después en el proceso revolucionario aumentaba el PIB y también aumentó el consumo de alimentos y todo lo que eso implica en condiciones de vida no pero sólo un indicador para mostrar entonces qué queremos decir con esto ese discurso de que es el socialismo y que ustedes lo conocen yo sé que ustedes no los tengo que convencer pero es importante porque el poder de los medios hace efectos en algunos que es el socialismo y que por culpa de las políticas de Chávez por culpa de la revolución de los controles de las expropiaciones de todas las industrias del comercio etcétera es que los venezolanos estamos en la situación que estamos desde el 2013 eso es falso todo lo contrario esas políticas permitieron aunque todavía en un sistema capitalista ir mostrando logros en el avance hacia el socialismo en ese tránsito hacia el socialismo reconocidos incluso hasta por Naciones Unidas pero además como les decía en un sistema socialista o sea que culpa del socialismo cuando todavía incluso dicho por Chávez estamos en un sistema capitalista entonces bueno es digamos compartir ese aspecto del discurso en contra del socialismo ahora que se ha ocurrido que en Venezuela como en todos los procesos revolucionarios socialistas que históricamente ha habido y como les decía apenas se decide avanzar hacia un sistema alternativo pues se activan todos los mecanismos de la imperialidad que de paso tampoco es que son muy creativos o sea usan el mismo manual y el mismo libreto en el marco de una guerra económica cada vez más sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial que comienza la Guerra Fría con esa doctrina de Truman que es una guerra económica y en algunos casos se convierte en una guerra total donde se mezcla con conflictos bélicos o por lo menos con amenazas de un conflicto bélico pero la guerra económica como tal digamos es parte de ese libreto y no es que como les decía tienen armas distintas o cada vez más sofisticadas lo único que hacen es adaptarlas a las nuevas condiciones tecnológicas o dependiendo de las características del país pero el libreto es el mismo y porque insisto en eso y lo voy a retomar al final porque cuando uno habla de la vigencia del proyecto socialista y qué podemos hacer una de las preguntas que a uno le surgen es como que bueno por lo menos a mí me surge si esta gente del imperialismo siempre aplica el mismo libreto cuando decimos el mismo libreto de la guerra económica ahorita vamos a ver en detalle el bloqueo el embargo comercial el desabastecimiento el ataque a las monedas etcétera ¿no? si siempre aplica el mismo libreto ¿por qué cuando queremos iniciar ese proyecto revolucionario sabiendo cuál es el libreto siempre nos agarra por sorpresa es decir es como como que empiezan los ataques incluso y por la experiencia en Venezuela con confusión o sea aquí en Venezuela y todavía no estoy hablando del 2003 2014 2015 bueno pero porque seca que hay escasez o sea sí de verdad debe ser por culpa del gobierno que controló el precio de la harina y por eso no hay harina o sea incluso con confusión sin pasearnos a ver que es parte de la guerra económica pero es que eso ya está escrito desde los 70 el Jim Sharp que ustedes seguramente lo han visto que es este manual para derrocar dictadura pasar de dictadura a democracia que es al revés no es un manual de 20 páginas eso él lo escribió en los 70 tres tomos completos y ahí está uno a uno las armas de la guerra económica entonces cuando uno está pensando cómo avanzamos un proyecto socialista lo que uno piensa es bueno primero hay que estar consciente de que nos van a atacar de que el imperialismo va a tratar de contener este proyecto que además lo va a hacer prácticamente con las mismas armas que siempre ha hecho a cómo nos preparamos para eso y es un poco la reflexión en toda la presentación y la reflexión final cuando hablamos del mismo manual por lo menos desde la experiencia de Venezuela pero también comparando con lo que ha sido en las más cercanas Chile Nicaragua incluso la Unión Soviética que allí hay todo un tema digamos que hay que seguir trabajando de qué fue exactamente lo que ocurrió en la década de los 80 y los 90 en la Unión Soviética y hasta qué punto errores pero también parte de esas armas bueno son con alguna mayor o mayor intensidad con algunas adaptaciones según el momento y el país bueno esa escasez que es inducida que genera colas que genera racionamiento cuando en Venezuela comenzó ese desabastecimiento estábamos en el momento de producción nacional más alto históricamente que fue en el 2013 no se justificaba la escasez y cuando uno revisa las cifras en Nicaragua incluso en Chile que en la Unión Soviética no se justificaban esas colas de supuesto desabastecimiento el bloqueo financiero que bueno Cuba tiene mucho que decir con el bloqueo financiero y el embargo comercial pero ese bloqueo financiero que también nosotros hemos vivido que bueno solamente con la firma de un decreto formalmente en el 2015 en el caso de Venezuela aunque ya el bloqueo venía de manera encubierta con solo la firma de un decreto la reserva federal que es la que maneja el sistema monetario y financiero a nivel mundial que ese es un tema importante sobre todo lo que está ocurriendo ahorita con ese nuevo orden monetario y financiero lo decía David que también es necesario revisar lo que está pasando allí hasta qué punto esa hegemonía pudiese impactar en los proyectos socialistas y por lo menos no obstaculizar tanto en la medida en que se diversifique ese sistema monetario y financiero pero bueno la reserva federal lo puede hacer y es que de hecho tiene el poder de hacerlo ellos decretan que Venezuela es una amenaza y empiezan a chantajear a cualquier país o empresa para que no nos venda para que no haga transacciones financieras y por supuesto los otros países antes de que los bloqueen a ellos también o a las empresas entonces se cortan las relaciones comerciales y financieras pero es el mismo libreto Cuba desde hace 60 años pero incluso antes en las guerras incluso en la segunda guerra mundial hubo guerra económica de bloqueos y embargos comerciales sobre todo bueno los sabotajes de las industrias aquí nos han saboteado la electricidad de las comunicaciones el sistema de salud hubo una época que desapareció incluso la solución fisiológica y en parte la gran dependencia que tenemos nosotros de eso de eso hacia esos países es la dependencia comercial y financiera que no es una dependencia de paso casual es como que se instauró y bueno ¿a quién exportábamos petróleo? Estados Unidos ¿de dónde importábamos? Estados Unidos ¿hacia dónde iban las transacciones financieras? hacia Estados Unidos entonces claro esa gran ¿de dónde venían los repuestos? ¿cómo era cómo es la tecnología para producir petróleo? de Estados Unidos o sea esa gran dependencia que ahí voy con el otro aspecto de cómo avanzamos en proyectos socialistas hay que prepararse o sobre la marcha para ese proyecto socialista es decir diversificar o disminuir la dependencia sobre todo hacia esos grandes centros de poder comercial y financiero y bueno en Venezuela estos dos que están resaltados en negritas no es porque los otros armas no hayan sido importantes pero es que estos dos se repiten igual que las otras pero se repiten y son claves en tratar de evitar cualquiera de un proyecto socialista como les decía primero quitarle todos los ingresos que pueda tener ese país y si de paso el país es un exportador pues el asunto se les hace más fácil ¿no? porque solo tienen que atacar a PDVS como les decía en el caso de Chile el cobre o en el caso de Nicaragua las exportaciones agrícolas y ganaderos y les destruían los campos es decir es asfixiar y que no entre recursos y por otro lado que es un arma muy poderosa y nosotros lo hemos vivido es a lo interno de la economía atacar la moneda porque atacando la moneda genera una desestabilización tal de toda la economía solamente con la manipulación de la moneda a través del incremento de los precios que bueno obstaculiza dificulta cualquiera es un proyecto socialista pero además acompañado con un discurso de que la culpa es el socialismo yo no me voy a detener aquí en este espacio en lo del ataque al Bolívar porque bueno eso lo hemos compartido las dimensiones que es de miles de millones por ciento que nos las han depreciado el Bolívar y el efecto en cuanto a los precios al desempeño de la administración pública etcétera pero lo que sí quiero resaltar es la importancia de esa arma porque cuando yo les decía que a veces nos agarran desprevenidos y a veces hasta nos confunden cuando revisamos por ejemplo lo que ocurrió en la Unión Soviética con con el rublo o el cordón en Nicaragua incluso en Chile el discurso de por qué hubo inflación siempre cae en que el gobierno emitió dinero y no se y digamos no no hay digamos algún argumento del eventual ataque a la moneda excepto en unos casos que revisamos en el caso de la Unión Soviética ese aspecto está muy escondido y el imperialismo lo ha mantenido escondido y yo pienso que para poder avanzar a los proyectos hacia un proyecto socialista hay que tener mucho cuidado con el tema de la moneda porque desestabilizan toda la economía y todo lo que ello implica bueno esto es para compartir lo de la Unión Soviética y las palabras de Margaret Thatcher en el 91 ya luego que se disolvió la Unión Soviética un poco reivindicando nuestro discurso de que la culpa no es del socialismo más bien lo que lo que ella planteaba lo que dijo lo que confesó es que bueno que la Unión Soviética es una amenaza pero no pero no una amenaza en lo que tiene que ver con las armas sino en una amenaza económica diciendo que incluso ese sistema de la Unión Soviética permitió un mayor crecimiento mayor que Occidente y y además bueno la Unión Soviética como bloque con muchos recursos naturales por eso siempre hemos adoptado medidas encaminadas a debilitar la economía y a crear allí dificultades económicas o sea aplicaron también esa guerra económica como desde el punto de vista político bueno desde el punto de vista económico como hemos dicho pero desde el punto de vista político también desde dentro desde dentro entonces vemos desenlaces como en el caso de Nicaragua y la revolución sandinista terminaron digamos en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y luego adelantando las elecciones en Chile fue un desenlace lamentablemente diferente con con el golpe de Estado y bueno y el asesinato de Allende y en la Unión Soviética bueno ya sabemos Bormachov y Yeltsin etcétera eso es otro tema pero bueno no perdamos de vista que cómo van entrando estos capitales y estos poderes y el imperialismo para socavar desde dentro desde fuera y desde donde sea las fuerzas para avanzar hacia ese proyecto socialista en el caso de Venezuela comparto esto rápidamente declaraciones y confesiones de William Brown seguramente ya las conocen de la necesidad de que no importa que el pueblo sufra pero lo importante es acelerar el colapso el reconocimiento de lo que ha implicado el bloqueo y sobre todo esto de que son ellos que han confesado que han desmonetizado el Bolívar y quiero compartir esta frase que no es de Marx es de Keynes citando a Lenin y sobre todo para hacer y resaltar el hecho de la altaque a la moneda como un arma de guerra económica y una de las armas más poderosas esto fue cuando escribió las consecuencias económicas de la paz después de la primera guerra y decía Lenin tenía ciertamente razón no hay medio más sutil ni más seguro de trastornar las fases existentes de la sociedad que envilecer el valor de la moneda el procedimiento pone todas las fuerzas recónditas de las leyes económicas del lado de la destrucción y lo hace de manera tal que ni un solo hombre entre un millón es capaz de notarlo la confusión es tal que es que no hay manera de notarlo sobre todo en el marco de un discurso de que la causa de la inflación el deterioro el poder adquisitivo etcétera 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 es porque el gobierno emitió dinero que es el discurso como ustedes saben monetario David me falta un poquito cuánto tiempo llevo y cuánto tiempo me queda no yo creo que sigue nomás y termina no hay problema tenemos el tiempo suficiente bueno no solo me falta esta parte de la situación actual y ya termino con la presentación bueno en este marco de contención que hemos vivido desde el 2013 todavía inician unos procesos de uy ahí se colgó no sé si se colgó Pascualina o estamos todos medio colgados yo creo que se colgó Pascualina porque su imagen es la que está pegada y lo escucho bien vale 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 ya que que sugiere Alexi bueno si no está escuchando que apague la cámara siga con el sonido del micrófono si no tendría que volver a entrar pero quizás podríamos seguir con contigo David mientras podamos solucionar el tema de Pascualina si a ver veamos bueno es que no sé si Pascualina se salió parece o no en este momento se salió si se salió va a volver a entrar ya bueno veamos veamos si se reconecta luego y se logra resolver el problema bueno mientras tanto quiero saludar aquí a al diputado Tony Bosa que ingresó al ratito no es cierto desde que comenzamos hicimos una breve introducción explicando en qué consiste este seminario que como es la la primera sesión queríamos explicar un poco en qué consistía y luego arrancó Pascualina con su presentación si ella no se reconecta en un par de minutos yo sugeriría que que Tony Bosa pudiese partir con su presentación porque seguramente es un problema más más complejo de conexión ya bueno yo creo que los temas que está planteando Pascualina son muy muy interesantes hay una serie de información que no es tan habitual para quienes no estamos tan familiarizados con la realidad de la economía venezolana no son tan habituales y plantean una serie de cuestiones que van justamente en la línea de las reflexiones que nos planteamos cuando pensamos en este seminario cuáles son las problemáticas que enfrenta un proyecto socialista en la práctica ¿no es cierto? este tema lo que estaba planteando de los ataques ¿no es cierto? a la economía real y la tremenda complejidad de lo que tiene que ver con el tema del manejo monetario ¿ya? yo creo que son temas súper importantes van a ver al final de las dos exposiciones va a haber un espacio para que intercambiamos me da la impresión de que Pascualina no está pudiendo reconectarse en este momento entonces yo lo que sugeriría porque por último ella cuando o al final ¿no es cierto? puede redondear esa parte que faltó yo le daría entonces ahora la palabra a Tony Bosa para que pueda intervenir ¿toni? ¿toni? se escucha se escucha mira lo que estamos haciendo Tony disculpa lo que estamos haciendo es que apagamos todo el resto apagamos el audio y el video y solamente continúas tú me da la impresión de que también estás con un poquito de problemas de conexión pero arranca nomás ok no si me di cuenta temprano que solo conectan a la persona que está exponiendo saludos a todos hermanos David Alexi Diego veo varias personas por aquí Cristian Rodrigo Ana Carolina ¿se está viendo el video? no ok perfecto saludos a todos los que están en esta sala ahí encendió la cámara Tony ahí encendió la cámara ahí está volviendo ya la vi ya la vi saludos a Pascualina no pudimos comunicar ciertamente hay problemas de internet creo que es producto de esta situación atmosférica que estamos viviendo en estos días en Venezuela y desde de hecho desde que me conecté salí como 4 o 5 veces sin darme cuenta y volvimos a entrar buenas tardes saludos a todos Pascualina ¿cómo estás? saludos a todas las personas que nos escuchan sí bueno primero hablar después de Pascualina siempre es difícil porque Pascualina como es una mujer muy sistemática y rigurosa ha hecho una exposición muy densa muy hermosa de cuáles son los elementos que explican la realidad venezolana desde un modelo explicativo de izquierda marxista y por supuesto van a haber muchos elementos coincidentes yo no tengo ninguna presentación tipo powerpoint en ese tipo sino va a ser una exposición de un discurso que armaban algunos elementos para explicar cuáles son los elementos estructurales que pudieran explicar la situación que hoy vive la revolución bolivariana entendiendo las propias limitaciones de la revolución pero también explicándolas a la luz de las estructuraciones que se han dado dentro de un sistema capitalista que tiene su propia expresión en Venezuela pero que coincide o comulga con una serie de elementos de categorías que son válidas para el resto del planeta pero que tienen unas particularidades en Venezuela voy a hacer una pequeña introducción histórica para luego ubicarme en la situación de la revolución bolivariana algunas rupturas que el proceso chavista ha hecho con lo que antecedió al proceso revolucionario venezolano algunas continuidades algunas insuficiencias en términos de intentar dar aportes que puedan servir para el debate y que en algunos casos de las cifras que dio Pascualina que la hemos compartido bastante acá bueno pueden hacerse algunas comparaciones algunas precisiones lo primero que hay que decir es que en Venezuela desde el principio del siglo XX cuando Venezuela dejó de ser una un país mono exportador agrario y se convirtió en un país mono exportador de petróleo que fue en la década de los 30 del siglo pasado se estaba dando había una configuración del poder en Venezuela que le había dado mucha mucha presencia mucho anclaje en las decisiones tanto en el sector productivo de la economía de la producción de bienes y servicios como en el manejo de las cuestiones de Estado recordemos que comenzando al siglo XX en Venezuela los que están acostumbrados a conocer un poco de nuestra historia y los que no por lo menos les sirve un poco el país se estructuró como Estado a partir de la dictadura de Juan Vicente Gómez que precisamente producto del poder que le otorgó el petróleo producto de los pactos que hizo el gobierno de Juan Vicente Gómez con las empresas petroleras primero anglo holandesa y después las empresas estadounidenses sobre todo la estándar hoy y que le dieron la posibilidad y además con una dictadura muy longeva tuvo más de 30 años de dictador en el poder establecer una formación de un Estado una estructura un aparato que servía para varios propósitos cuáles son los elementos que se pueden explicar yo diría que desde una visión marxista algunos aportes ya habían ya habían sido hechos por Buharín incluso un poquito antes de Lenin y el propio Lenin cuando ambos prefiguraron cómo era el comportamiento del capital y cómo pudieron demostrar incluso Lenin con más números en esa obra pequeña y densa que es imperialismo fase superior del capitalismo como el capital financiero se había logrado posicionar respecto al resto de los capitales comerciales industriales etcétera cuando el propio Lenin ya Buharín lo había explicado incluso un poco antes en su en su libro sobre economía política del rentista cómo el capital financiero se había colocado por encima del resto de los capitales era el capital hegemónico y eso se comprobaba cuando en las exportaciones que hacían los países occidentales hacia sus colonias o hacia los países neocolonizados estaban los los montos globales del capital financiero es decir la deuda estaba por encima de otros otros componentes como maquinaria otro tipo de bienes exportables los bienes transables eran muy inferiores a la exportación de capitales financieros de deuda etcétera de hecho Venezuela fue invadida fue bloqueada a través de un bloqueo naval en el año 1902 por orden de los bancos que pretendían cobrar compulsivamente unas deudas y esto es un simple dato anecdótico histórico que da demostración del poder financiero que ya el propio Lenin había demostrado el propio Buharín incluso que aunque hablar de Buharín es casi que una un sacrilegio pero bueno dio muchos aportes también teóricos y en Venezuela esa lucha del poder se expresó de la siguiente manera y digo esto porque es importante porque esas estructuraciones del capital de las relaciones de poder donde también el estado y la clase política intervienen como actores importantes donde el poder del hegemón también tiene injerencia no solamente a través de los capitales internacionales sino directamente injerencia política que se expresa en muchos elementos de la vida cotidiana como el hecho de que por ejemplo en Venezuela no se desarrollaron los sistemas ferroviarios porque fue una imposición de los Estados Unidos y fue una imposición de algunos algunas fábricas de automóviles como la Ford Corporation por ejemplo que bajo amenaza y además con injerencia permanente para que no se desarrollara pudieron establecer relaciones de dominación muy explícitas bueno en los años 30 40 fundamentalmente aquí hubo una lucha por cuál era el tipo de modelo que se iba a desarrollar y esa lucha se expresó por un lado con el poder de los terratenientes que venían del siglo pasado anterior es decir el 19 venían de ser la fuerza hegemónica porque eran los productores de cacao de café de todo esa herencia de la acumulación de tierra que hubo desde que actores como PAE como los Munagas del siglo 19 permitieron posibilitaron incluso sufructuaron ese nuevo orden basado en el control y en la propiedad de la tierra bueno con el advenimiento del petróleo eso transformó y generó una lucha interna también en el capital y esto es importante en términos de que desde allí se estructuró un modelo una forma un patrón de acumulación de crecimiento y de distribución basado en un modelo rentístico dependiente que tuvo sus formas y sus estructuraciones pero también tuvo su vamos a decir su parte ideológica sus discursos varios discursos que explicaban uno desde el poder hegemónico otro desde la academia y desde los movimientos de resistencia y que definieron un poco lo que ha sido el último siglo en términos de el aprovechamiento del recurso más importante como ya lo dijo Pascualina que es el el petróleo y la renta que se deriva de él en esa época hubo una 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 confrontación importante donde participaron actores del sector financiero que tenían sus acólitos dentro del aparato del estado y de los terratenientes esa esa pelea es recordada porque hubo un actor muy conocido que era Gumersindo Torres esa pelea la terminó ganando el capital financiero al punto que por fortuna hay un documento que ha sido un documento muy ocultado un documento de difícil acceso fue reeditado en época de revolución creo que en el año 2006 2007 por el entonces presidente del Banco Central de Venezuela Gastón Parra Luzardo que es el informe Fox el informe Fox es un es un documento curioso e importante primero primero por el origen y segundo por lo que describe que tiene que ver con esa lucha de clase incluso con la lucha intra clase en el caso del capitalismo por controlar un país que el negocio más importante era apropiarse de la renta petrolera incluso más allá de crear un modelo productivo capitalista incluso dependiente porque era más rentable apropiarse de la renta que cualquier otro tipo de iniciativa de estructuración económica y ese debate y esa pelea ese conflicto de clase y de intraclase derivó en el triunfo del sector financiero al punto que en los años 40 en el año 39 el estado venezolano pide al gobierno formalmente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica al punto de que tuvo que ser autorizado por la cámara respectiva legislativa de los Estados Unidos la cámara de representantes y el Senado un informe un 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 equipo que viajó hacia Venezuela y en varios meses produjo un informe que fue entregado al gobierno venezolano por cierto allá mismo en los Estados Unidos en en la presidencia de Franklin Delano Roosevelt que era el informe Fox se llamaba Fox porque el que coordinaba esta este equipo técnico de expertos en en finanzas en comercio exterior etcétera se llamaba Manuel Fox lo curioso de este informe que no fue un informe que surgió de la academia venezolana o estadounidense o de sectores críticos de la sociedad venezolana o estadounidense sino que era un informe de un requerimiento de un estado formalmente a otro estado terminó concluyendo que en Venezuela existía lo que yo he llamado el triángulo de la especulación que tiene que ver con que el capital financiero creaba al mismo tiempo los mecanismos de importación es decir las formas para generar una clase capitalista importadora que al mismo tiempo se transformaba y creaba mecanismos cadenas aliadas muchas veces conformadas por los mismos apellidos las mismas familias de grandes comerciantes y distribuidores en el país entonces eran el capital financiero el importador y el comerciante las líneas de circulación del comercio y eran las mismas familias y generaban esta curiosa condición por un lado tenían un sistema de precios muy estable durante décadas fue en Venezuela no hubo problemas de inflación pero curiosamente los niveles de precios eran altísimos de hecho el propio informe Fox describe una metodología donde utiliza un cuadro de mercancías tanto en Estados Unidos en Washington particularmente y en Caracas donde ellos explicaron la metodología que hacía posible comparar ese ese grupo de mercancías de allá y de acá de manera que fuera válido que tuviera rigor la comparación y llegaron a la conclusión de que en Venezuela los precios de las mismas mercancías eran 3, 4, 5, 7 veces mayor que los precios en Washington que era una ciudad sumamente cara en aquel tiempo y todavía en este tiempo y entonces ese mecanismo es lo que algunos teóricos críticos del capitalismo rentístico en Venezuela han llamado la captación de la renta de origen y de destino de origen porque durante los primeros décadas de la producción petrolera en Venezuela se hizo a través de las empresas transnacionales y sus alianzas locales donde evidentemente participaron también el capital financiero y la clase política como articulador de todo ese proceso y garante además de que hubiesen las condiciones políticas de que ese proceso no cayera y permitió que cualquier negocio en Venezuela desde el punto de vista de las tasas de ganancias fuese despreciable al lado de la captación de la renta de origen cuando te asocias directamente a través de filiales o a través de empresas de servicios a la empresa petrolera sobre todo a estas empresas estadounidenses que fueron hegemónicas de la producción petrolera hasta el año 1976 cuando hubo una nacionalización con sus características y bemoles pero al fin y al cabo fue una nacionalización algunos la llaman la nacionalización chucuta porque fue incompleta o fue una nacionalización forzada porque ya de hecho iban a vencer las concesiones y parece que al final favorecieron a las empresas transnacionales el haber hecho una nacionalización apresurada unos años unos pocos años antes en que ya las concesiones iban a finiquitar pero lo lo fundamental de esto es ver las estructuraciones que el capital cedió para que el negocio más importante que era captar la renta petrolera de origen a través de asociaciones diversas con los que explotaban directamente la renta petrolera el aparato del estado captando una parte importante este que le permitía también tener control político del país en alianza con los capitales hay una obra muy famosa que la hizo Romulo Betancur Venezuela creo que se llama Poderis Petróleo no recuerdo que la modificó como 20 veces para garantizar la explicación teórica de por qué ellos terminaron entregando pactando con el capital transnacional fundamentalmente vinculado al sector petrolero pero también vinculado a otros sectores como la producción de cemento proyección de pintura de textiles y todo lo que sucedió después con la segunda fase de lo que llamaron la sustitución de importaciones pero previo a la sustitución de importaciones ya se había caracterizado un modelo que era captar la renta petrolera como ya dije de origen y de destino captarla de destino a través de sacarla del bolsillo de todos los venezolanos por el manejo de un sistema de precios controlado que era estable tal como lo manifiesta el informe Fox pero era unos niveles de precios altísimos donde un venezolano pagaba por un producto hasta siete veces su valor en un producto equivalente en la ciudad de Washington esto configuró una manera que no ha perdido vigencia en el tiempo incluso en el tiempo de revolución ese mecanismo ha funcionado lo cual nos obliga a tomar en cuenta lo que dijo la profesora Pascualina Curcio cualquier modelo alternativo al capitalismo que se quiera instaurar tiene que tener en cuenta el problema del valor de la moneda de los tipos de cambio de la inflación del sistema de precios de lo que tiene que ver con los precios relativos es decir no podemos fijarnos solamente en lo que tiene que ver con los tres elementos fundamentales que la izquierda y que el marxismo ha descrito para transformar el capitalismo y en la transición al socialismo que es la propiedad privada la relación de producción la producción de mercancía sino que además en el área de la circulación y sobre todo del dinero es un área vital y yo diría incluso que es la que le ha dado una continuidad en el tiempo en el último siglo a la burguesía como un mecanismo de permanencia y de aprovechamiento y de adaptación a los cambios que se han dado en la política y en la economía en lo que tiene que ver con el manejo de los precios del manejo de la inflación y de la captación de la renta realmente no ha habido muchos cambios fíjense luego viene una nueva fase que a partir de los años 50 con las teorías cepalinas de la dependencia en sus distintas versiones por supuesto Raúl Previs en el caso de nuestros hermanos brasileños este que hubo la sustitución de importaciones el modelo de sustitución de importaciones en Venezuela como el elemento seguía siendo más importante la captación de la renta se crearon una serie de protecciones que terminaron configurando un cuadro que caracterizado por la siguiente por los siguientes elementos la sustitución de importaciones se dio en cierto grado esta sustitución de importaciones lo que hizo fue trasplantar industrias norteamericanas fundamentalmente de ya de una obsolescencia de un par de décadas quizás que hicieron que esas industrias de nacimiento no iban a ser competitivas era simplemente injertar en nuestra en nuestra nación unas estructuras unos aparatos de producción que ya estaban siendo sustituidos por simplemente por la propia competencia feroz en el norte y esos aparatos esa maquinaria esos equipos esa tecnología fue injertada en Venezuela y por supuesto había varios factores uno la insuficiencia del mercado interno para captar economías de escala que hicieron rentable una inversión la obsolescencia de alguna de esos aparatos que ya lo nombré y por otro lado el hecho de que seguía siendo la renta petrolera el negocio más lucrativo entonces que hizo que hicieron las alianzas del sector sobre todo financiero con el aparato del estado crearon un mecanismo a través de una institución llamada la corporación venezolana de fomento muy famosa en Venezuela porque primero era allí era donde se permanecía durante un tiempo era como una especie de caja de ahorro o una especie de caja chica más bien que le permitía trasladar los ingresos petroleros a esa corporación y desde esa corporación definían cuál era el mecanismo de correaje de las divisas públicas al sector privado es preciso aclarar no sé si Paco Lina lo dijo seguramente lo dijo que durante el último siglo las divisas en Venezuela que ingresan al país a la economía fundamentalmente ingresan por el sector privado entre el 98 no es cualquier proporción es entre el 98 y el 99 por ciento de las divisas que ingresan al país son divisas de origen público son divisas de origen de las empresas básicas del estado fundamentalmente las empresas extractivas petróleo gas hierro aluminio etcétera y eso aunque en los últimos 5, 6, 8 años eso varió producto de la guerra contra el país del bloqueo del asedio que hemos tenido y de la guerra que hubo contra la moneda y fundamentalmente contra las empresas del aparato del estado con sus caballos de Troya internos sin embargo eso ha sido así permanentemente incluso ahora que hay una recuperación petrolera todavía modesta pero importante sobre todo por el nivel de deterioro que alcanzamos en los últimos años se está reeditando el proceso es decir que son que es el sector público el sector que tiene más capacidad de producir divisas y insertar divisas en la economía venezolana entonces cuando se crea esta corporación en el año 46 y que se desarrolla en las próximas dos décadas su tarea fundamental eran dos la primera ser la caja chica desde donde se derivaban los recursos petroleros hacia el sector privado para eso había un pacto entre las élites políticas que además no era operativizado por la élite política la burguesía se encargó de colocar a sus hombres si uno revisa la historia de los ministerios de finanza de comercio de economía de las directivas del banco central de venezuela desde que fue creado uno va a ver allí los mismos apellidos son las mismas familias de la burguesía de la oligarquía venezolana que aparecen uno tras otro alternándose para garantizar sus intereses es decir la clase política no manejaba ellos directamente esta relación de poder económico de corre de correaje de los recursos públicos petroleros fundamentalmente hacia el sector privado entonces la corporación venezolana de fomento garantizaba eso de manera que era un mecanismo de inversión para los sectores que la propia burguesía definía como importantes cuando se pone de moda la sustitución de importaciones esto se configuró como un mecanismo de alianza donde los sectores privados venezolanos como actores de socios menores de algunas transnacionales y actuando como una especie de franquicia actuaron para trasladar esos recursos a los sectores productivos como en la dinámica de la producción no se no se generaron de hecho no se podían esperar los resultados que se anunciaron públicamente que era el despegue de la economía venezolana sino que lo que hubo fue un cementerio de empresas privadas que no podían sostenerse porque no eran competitivas y la demostración de que no eran competitivas es que no variaron el esquema de proporción de el ingreso de divisas del país porque seguían siendo empresas minusválidas en términos con el perdón de la palabra con respecto a otras empresas en el mercado internacional no podían competir y por tanto muchas de esas empresas el mercado interno era insuficiente para el uso de economías de escala que pudiera generar una tasa de ganancia favorable y entonces ese cementerio de industria privada fue absorbido por el estado entonces ese era el segundo rol el segundo papel que jugaba esta corporación que era nacionalizar empresas quebradas financiar al sector privado con recursos provenientes de la renta petrolera rescatarlos cuando quebraban y privatizar empresas públicas que eran competitivas por las razones que algunas de ellas o por su propia condición como en el caso por ejemplo de las telecomunicaciones lo dijo ya Paco Alino lo escuché ya en la última parte de su discurso cuando en los años 90 se privatizan las industrias se privatizan las telecomunicaciones se privatizan varias industrias básicas se tenía preparado todo el mecanismo para la privatización de PDVSA que hubo una clase gerencial de PDVSA encabezada por el infame Luis Justi y otros actores que luego fueron muy muy activos por cierto en la última etapa de de guerra contra nuestro país porque conocen por dentro la industria petrolera tienen el mapa de todo lo que pasa dentro de la industria petrolera tienen acólitos que todavía les son fieles articulan con los caballos de Troya internamente y ellos en el año 98 cuando cuando gana Chávez ya ellos habían promocionado la idea de que la industria petrolera era inviable de que la industria petrolera era insostenible toda una configuración ideológica del discurso perdón para justificar la transferencia de la industria petrolera que no hay forma de quebrar una industria petrolera ellos ya la habían quebrado teóricamente para ponerla a la venta y habían hecho varias formas de acceder al mecanismo incluso habían hablado de democratizar la empresa petrolera poniendo las acciones para que todo el pueblo participara ya sabemos cómo son esas subastas donde el poder de adquisición lo tiene el que tiene el poder y en este caso fundamentalmente el sector financiero esa década de 1990 se caracteriza bueno ya antes de que llegue Chávez ya cerrando esta primera parte para entrar en la segunda este además de la del accionar de la forma como se estructuró el capital como el estado el aparato del estado sirvió en alianza con el con el poder económico para garantizar ese correaje esa forma de funcionamiento esa estructuración del capital del capitalismo rentístico ya que Pascualina adelantó algo de eso por fortuna habló primero que yo y además con mucha profundidad yo estoy haciendo algunos balbuceos para tratar de complementar algunas cosas y ella habló de que allí se había justificado el hecho de captación de la renta y que la renta debía ser transferida al sector privado porque en Venezuela existe un discurso que primero tuvo varias versiones la primera versión cuando el capital financiero logra imponerse esto que describí con el informe Fox radiografía con mucha con mucha potencia ellos impusieron un discurso desde las élites del poder que fue muy utilizado por la oligarquía venezolana que era que el venezolano era flojo era no era trabajador ese es un discurso universal que el pobre es pobre porque quiere porque no aprovecha las oportunidades que el capitalismo le brinda ese discurso aquí tuvo su versión y era la versión de sembrar el petróleo y de que el venezolano era un venezolano parasitario es decir que los parásitos no eran los burgueses sino que los parásitos era el pueblo que parasitaba pero era muy difícil demostrar que se parasitaba cuando aquí la pobreza extrema tal como lo demostró Pascualina en esos gráficos que expuso este mientras más producción hubo más pobreza hubo de tal manera de que el problema tenía que tener otro origen tenía que tener otra explicación pero se dio esa versión es una versión más popular la de lo que llamaban la siembra del petróleo donde hubo un personaje aquí muy famoso muy reconocido un intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri pero hubo otros que también contribuyeron a formar este elemento en el ideario en el imaginario venezolano donde incluso muchos venezolanos y la clase trabajadora llegó a justificar este discurso que el venezolano flota el venezolano no crecía y no prosperaba porque no trabajaba pero hubo una versión más elaborada más compleja más científica que también tuvo mucha fuerza sobre todo en los años noventa los años noventa son unos años importantes porque son unos años de definiciones y de transformaciones en las estructuraciones del capital allí hubo varios primero porque ese fue el año de lo que llaman donde el consenso de Washington después de haber experimentado en Chile con la escuela de Milton Friedman este vino por Venezuela a través de los mecanismos de deuda que Fidel Castro denunció con bastante fuerza en los años 80 también hubo varios teóricos latinoamericanos que explicar muchos detalles yo rescataría de allí a Frank Hinsken Lamer un sacerdote creo que costarricense que también explicó todos los mecanismos como la deuda sirvió también como una de las formas y volvemos al mismo punto fíjense de las continuidades de las estructuraciones capital financiero lo que habló Bugarín lo que habló Lenin lo que sucedió en Venezuela en la lucha por el poder que terminó ganándolo del aparato financiero en los años 90 hubo una nueva versión de esa lucha de clase y de esa lucha intraclase donde la deuda sirvió como un mecanismo primero para fortalecer al sector financiero el sector financiero logró en la década de los 90 quebraron un sistema de bancos y el estado aprovechó o generaron ese mecanismo primero porque hubo una una fase previa donde el sector privado logró que el estado venezolano asumiera la deuda externa privada como parte del paquete de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y asimiló la deuda privada esa deuda privada por supuesto con una serie de mecanismos de enmascaramientos contables de ingeniería financiera lograron burlar incluso se pagaron varias veces la misma deuda aquí quedó demostrado como pasó con algunos sectores como creo que American Express hubo varios casos ahí que fueron muy públicos y notorios en esa época y terminaron configurando una adaptación del capital financiero que se logró apropiar a través de unas transferencias directas que hizo el estado venezolano porque el estado venezolano antes del chavismo esos fueron uno de los cambios importantes que dio Chávez en esas leyes que habló Paco Alina del año 2001 que es que las leyes que tenían que ver con el sector financiero incluyendo la del Banco Central de Venezuela el Banco Central de Venezuela pasó en el año 1999 a ser parte de 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 la carta magna es decir tuvo rango constitucional a partir del año 99 me estoy adelantando la segunda fase la segunda parte de la explicación pero antes de esto el Banco Central de Venezuela era un banco independiente es decir independiente del aparato del estado venezolano pero donde todos los actores de la banca internacional del poder financiero internacional tenían allí sus operadores directos con nombre y apellido no es que no es que una cosa este indirecta o por mecanismo de segundo grado no es la de primer grado ahí cada uno tenía su actor con nombre y apellido que además le garantizaban su cuota de participación su coima y esto hacía que en los años 90 en lo que fue la crisis de deuda que terminó generando aquí el Caracaso y que como dijo Pascualina Caldera Rafael Caldera no no paró el plan de ajustes sino que más bien lo enmascaró incluso se valió de algunos actores de izquierda que participaron en la alianza que configuró Caldera para ganar Caldera no ganó la presidencia del año 1993 con la configuración política de partidos que venían hasta ese año que era Acción Democrática y Gopé sino que hizo un giro táctico y creó una especie de figura Nobel de marketing político donde agrupó lo que llamaban un montón de actores entre ellos incluso de izquierda hubo gente ahí que participó y convalearon el adquirimiento del poder de este señor Caldera que era la segunda vez que gobernaba pero volviendo al caso nuestro que es lo económico allí en esa década para cerrar la década se dieron entonces estos componentes el poder económico fundamental que era el poder financiero logró una vez más adecuarse a través de las figuras que tenían que ver con el Banco Central de Venezuela el manejo de la deuda el paquete que no paró la desarticulación del movimiento sindical la conculcación de los derechos fundamentales ahí hubo una reforma laboral importante que destruyó prácticamente la capacidad adquisitiva de los venezolanos que la retribución contractual en todos sus componentes y que fue lo que Chávez recibió en el momento y vuelvo a lo otro hubo una justificación teórica mucho más densa mucha más científica que además fue presentada en Venezuela como algo innovador cuando era un debate que tenía décadas en otros países incluso en Japón en Argentina yo leí varios actores varios escritores uruguayos argentinos incluso brasileños que habían hablado sobre el tema que es el problema que aquí lo expuso un economista muy reconocido en Venezuela con una gran densidad teórica pero que igual nos metió un tráfico vamos a decir ahí una especie de caballo de Troya teórico que es Adrúz Balbatista Adrúz Balbatista en los años 90 ya venía exponiendo su versión de por qué justificar que la renta petrolera pasa a ok me imagino que se escucha bien porque aquí tenemos muchos problemas con la conexión Adrúz Balbatista ya venía exponiendo durante los años 90 una tesis que es la tesis del capitalismo rentístico él logró darle fundamentación teórica científica a la misma tesis de la siembra del petróleo y de que los venezolanos son flojos pero ya de manera científica basándose en un debate que tenía décadas que es el debate donde si la renta petrolera si el petróleo es un bien no producido como lo decían como lo decían los que manejan esta idea de que lo que percibe el estado como terrateniente la figura esta del siglo 19 que hacen ver de que el estado simplemente es el el propietario de la industria como quien posee la tierra y reeditó ese debate solo que lo hizo ver como que no hubo tal debate como que fue un descubrimiento como que fue una innovación que él creó donde él descubrió que la renta petrolera se podía considerar como una especie de transferencia neta porque era una captación de una pulvalía que producían trabajadores el proletariado internacional y que Venezuela lo captaba simplemente por las características del mercado petrolero por lo que ya Marx había explicado sobre la renta diferencial uno y dos etcétera ese gran debate que tiene ya casi por lo menos casi un siglo o más de un siglo perdón más de un siglo que tiene que ver con que o es producto de una transferencia intraindustria por la diferencia la diferencia que hay productividad de avances tecnológicos entre un sector entre un país y otro entre un sector y otro de la misma industria o es el producto un plusvalor de la misma industria es decir es una extracción de pulvalía del propio sector trabajador petrolero venezolano que algunos han explicado como trabajo potenciado o plusvalor algunos basados indirectamente incluso la interpretación que el propio Mars ha hecho de ese tipo de de plusvalor incluso Mars recuerdo que hay un un capítulo una parte donde él explica del productor que está al al lado de una fuente de agua que le permite generar aprovechar una energía y tener una ventaja sobre el resto de los productores y eso le da la capacidad de producir un plusvalor pero el hecho concreto es que Batista ocultó el debate es decir no dio cuenta del debate pero si utilizó una de las dos versiones que es la que tiene que ver con el trabajo no con el con el lo que llaman él que el petróleo es un bien no producido y que por tanto hay que garantizar aquí tengo una laminita que la voy a leer rápidamente porque a partir de que Batista considera que es un bien no producido y que es una captación de la renta del esfuerzo del proletariado internacional y que es el equivalente a como si uno tuviera un tío rico allá en el norte o en Francia o en Italia que te envía mes a mes unas transferencias que no tienen contrapartida y esto ustedes lo saben parecería una cosa de perogrullo parecería una cosa del país del absurdo pero esto está en documentos académicos colegiados y dice por ejemplo aquí tenemos un teórico que se llama Humberto García Larralde leo textualmente con el permiso de ustedes como ha debido quedar claro abro comillas como ha debido quedar claro el ingreso que obtiene el país por la captación de renta en los mercados mundiales no depende de la producción petrolera por lo que bien pudiera considerarse una transferencia financiera a Venezuela sin contrapartida y luego agrega en una nota al pie de página de esa investigación que es hablando sobre el tipo de cambio fíjense lo importante del sistema de precios del tipo de cambio y ahorita ya la segunda parte de la conversación voy a hablar de eso más adelante dice abro comillas más que una entrada de capitales se asemejan a una transferencia unilateral pues no genera obligaciones como pagos de intereses dividendos y amortización como si ocurre con el influjo de capitales esto explica que la renta es una forma de captar ingresos de no residentes sin nada a cambio es decir una transferencia neta esta explicación la dieron fundamentalmente batista y todo un cuerpo de teórico casi todos ellos miembros de la academia formal de un gran prestigio indudable pero que no que no le quita el carácter ideológico a este discurso donde las estructuraciones del capital financiero necesitaban justificar de manera científica el hecho de que la renta no es el producto de un esfuerzo de trabajadores venezolanos y además en el discurso muy explícitamente ellos configuran una categoría de nación donde la nación es la nación plutocrática es decir lo que pueden producir lo que pueden hacer que esa transferencia se convierta en un capital productivo es decir se convierte en capital porque es una transferencia neta puede ser un simple ahorro y para darle una configuración al capital financiero y transformar esa renta en capital financiero y luego en capital industrial y comercial necesitan una notificación y esto implica que es casi que un crimen que esta renta pueda ser utilizada por el Estado para lo que ellos llaman el gasto social y por supuesto tiene que invertirse ya se hizo a través de la corporación venezolana de fomento en los años 50 60 ya para los años 80 90 la corporación estaba muy desacreditada había que buscar nuevos mecanismos y estos mecanismos se seguían dando a través del uso del Banco Central de Venezuela como un mecanismo de transferencia a través de qué de la manipulación del tipo de cambio si bien en la primera década del siglo 20 perdón no le importaba porque ya tenían un mecanismo que lo describió el informe Fox luego en la década del 50 60 y parte del 70 cuando entró en crisis esa forma del modelo utilizaron a la corporación de fomento de Venezuela como mecanismo de correa de la renta petrolera en los años 90 ya había entrado en crisis también esa forma del modelo y había que quedaron una nueva que tenía que ver primero con precipitarse porque ellos tenían la intuición y tenían además las encuestas de que era muy probable que ganara Chávez en el 98 y se habían precipitado a hacer una transferencia de bienes directos lo hicieron en muchos casos al sector privado no lo lograron con la industria petrolera estuvieron a punto de hacerlo no lo lograron porque la legislación venezolana desde los tiempos de Bolívar como ustedes seguramente saben le da la propiedad del subsuelo al estado venezolano y eso sí ha sido una cosa bastante dura de cambiar para la burguesía incluso para la burguesía transnacional la élite política también la aprovechó a su favor y esto logró preservar la industria en el año 98 todavía me queda algo de tiempo mira Tony lo que pasa es lo siguiente mira nosotros habíamos quedado de terminar la actividad a las 9 y son las las 8.34 hora Chile pero mira lo que pasa es que está muy interesante la exposición solo yo no sé si los demás pueden quedarse posterior a las 21 horas yo lo chequeé con el compañero que ve la cosa técnica del zoom y no hay problema en que nos extendamos pero la idea es que siempre y cuando nos quedemos para poder intercambiar eso continúa nomás Tony vale voy a tratar de resumir para que no perdamos tampoco el esquema que ustedes plantean bueno llegamos al siglo XX el siglo XXI llegamos con Chávez ya ustedes más o menos han estudiado todo lo que ha sido el chavismo Chávez llegó con una idea de la tercera vía de Tony Blair no es como algunos dicen que fue que Chávez todo lo prefiguró y manipuló para ocultarse ante algunos capitalistas de que él podía ser un comunista disfrazado no, no, no yo creo que realmente Chávez fue un actor auténtico que evolucionó con el proceso con la masa y llegamos al siglo XXI con algunas continuidades y con algunas rupturas una de estas rupturas es el papel del aparato del Estado el aparato del Estado hizo un giro y en la década de los 90 se quiso minimizar al extremo producto del consenso de Washington y todo lo que ya sabemos el papel del Estado Chávez le daba un giro y cuando precisamente las leyes del 2001 que le llamaban las leyes del poder habilitante es decir porque habilitaron a Chávez para que pudiera crear leyes con más rapidez y el poder legislativo le dio esa posibilidad que estaba contemplada en la norma le dio la posibilidad también de darle una mayor centralidad al poder en el Estado y Chávez aprovechó esta centralidad para generar una nueva alianza que no rompió el poder del 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 capitalismo de apropiarse de la renta pero lo atenuó de hecho Pascualina explicó más o menos cómo era la distribución del producto interno bruto y la renta que hizo Chávez primero el aparato pesado lo burló a través de la creación de un sistema de emisiones que no tenían la rigidez del resto del aparato del Estado para hacer transferencias de un poder financiero que tiene el Estado que lo venía usando la burguesía que Chávez además recuperó porque fue Chávez el que recuperó el papel del OPEP Chávez hizo una serie de jugadas internacionales donde le dio nuevamente a la OPEP la posibilidad de ser un negociante un negociador en el Estado a nivel internacional aquí en los análisis cuando llegó Chávez la OPEP la llamaban el pinocho del sector petrolero nadie le creía a la OPEP nadie cumplía las cuotas que se fijaban todo el mundo se traicionaba Chávez logró con una gran capacidad de negociación de persuasión y de realidad del realismo político logró encauzar el papel de López hacia una forma que le permitió tener un brazo financiero y ese brazo financiero lo utilizó voy a decir las partes positivas seguramente en el balance hay muchos elementos negativos pero la parte positiva es que Chávez logró aprovechar un movimiento popular que ya venía configurado es mentira que Chávez creó el poder popular desde Miraflores con un con un liderazgo mesiánico es indudable la presencia es indudable el influjo es indudable el liderazgo de Chávez desde arriba para organizar las estructuraciones pero también Chávez aprovechó cosas que ya existían estructuraciones que ya se habían dado por ejemplo hay muchos teóricos entre una de ellas que es una de las que más resalta porque tiene mucho público es Margarita López Maya abro comillas dice el sistema comunal no estuvo inscrito desde el principio en el proyecto bolivariano de democracia participativa y protagónica su inicio debe invocarse en el segundo gobierno de Hugo Chávez eso es falso eso es una visión sesgada acomodaticia donde para poder llegar a las conclusiones que ya ellos tienen tomadas necesitan forzar la realidad la realidad es que Chávez sí vio porque Chávez recorrió el país Chávez interpretó el país Chávez reacomodó los elementos que podían crear el cemento ideológico de las distintas formas de expresión popular Chávez nos juntó solamente a los partidos de izquierda eso es mentira Chávez juntó a los partidos de izquierda Chávez juntó al movimiento popular en toda su condición y no fue que los juntó solo para la electoral fíjense Chávez rescató la centralidad del estado o la creó porque quizás no lo había para no para negociar con la élite económica sino para 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 crearse una nueva alianza popular y Chávez aprovechó las estructuraciones que ya existían de lo que llamaban antes el sistema de cooperativa el sistema económico popular no eran los consejos comunales no existían los consejos comunales como tal no eran las comunas no existían las comunas como tal pero existían unas configuraciones yo nada más doy por ejemplo un ejemplo por ejemplo disculpen la la cascofonía yo doy una una referencia de las tres mil de las tres mil seiscientas comunas que existen creadas en el país novecientas son productivas realmente están ahí estructuradas la mayoría el ochenta por ciento de esas comunas ya tenían expresión antes de la llegada de Chávez del poder yo cito una que es el nudo de palito blanco del estado Zulia que tiene cinco empresas de propiedad social directa que producen por ejemplo tiene una planta de alimentos balanceados para animales que produce trescientas toneladas diarias de alimentos eso no lo creó Chávez eso ya venía de los años ochenta incluso Chávez en la época de conspiración antes del golpe o antes de la insurrección del año 2002 del 4 de febrero Chávez se reunió en esa en esa en esa cooperativa con ese sector organizado de la sociedad productiva para ganar adectos ganar aliados en lo que después fue la insurrección del 4 de febrero es decir Chávez aprovechó la configuración previa del poder y aprovechó el brazo financiero del estado para además darle a la participación popular y protagónica sentido es decir no la creó la organizó voy a ir cerrando para que podamos tener y entonces ¿qué pasó luego? luego Chávez tuvo una serie de logros que en el año 2012 Paco Alino lo explica muy bien donde tuvimos alcanzamos las metas del milenio más rápido que muchos países sobrepasamos las metas del milenio en muchos elementos agua potable mortalidad infantil acceso a los alimentos de hecho el programa de la FAO de guerra contra la pobreza lleva el nombre de Hugo Chávez Fría eso no es de gratis eso sucedió porque realmente aquí hubo unos logros tangibles y a partir del año 2012 cuando se arrecia la guerra económica se va creando una forma de destruir las estructuraciones que Chávez venía dando del poder popular en el año 2010 Chávez le dio formalidad a lo que ya preexistía que eran las organizaciones populares productivas que muchos dicen que no están en la constitución pero hay un escrito que hizo nuestro hermano Ulises Dal que se llama ¿dónde está la comuna? en la constitución donde él demuestra que realmente a pesar de no haberse dicho expresamente el nombre de comuna ya está configurada en la constitución unos mecanismos de participación en la producción que atacan los tres elementos que llamaba Ludovico Silva histórico genético de la alienación la propiedad privada las relaciones de producción en genantes del capital y la producción de mercancía es decir Chávez por ejemplo cuando crea la misión gran misión vivienda de Venezuela no solamente crea un mecanismo de atención de una necesidad importante del país que ya lleva millones de viviendas entregadas sino que además la forma de acceso a esa mercancía entre comillas era una no mercancía es decir era un bien que no estaba en el mercado de bienes sino que era otorgado según un mecanismo que era de evaluación de un cuadro de necesidad social y esa evaluación no la hacía el aparato del Estado esa esa evaluación la hacía fundamentalmente el poder popular esto quiere ocultarse claro porque evidentemente en los últimos años ha habido un deterioro del sistema de emisiones producto de la guerra producto del asedio también hay errores propios y cierro con esto este año ha habido una recuperación de la producción petrolera y ha habido una recuperación de la economía esto no nos debe llevar a alegrarnos a buenas y primeras porque es complejo lo que está pasando en Venezuela este se está haciendo una apuesta que tiene que ver con esa configuración del capital que ya lo dijo una vez un teórico mexicano este no yo la vasque no yo la vasque digo en los años cincuenta que luego fue asesor de Eche Guevara que la inflación no era más que una expresión particular de una de un fenómeno mucho más general que es la lucha de clase la inflación el tipo de cambio como bien lo ha demostrado Pascualina ha sido utilizado no ahora durante cien años pero que en la última década ha sido utilizada con mucha más fuerza para apropiarse la renta pero también para romper la fuerza del sector popular y del sector trabajador fíjense que cuando hubo el deterioro producto del movimiento de los precios relativos que dispararon los precios de los bienes y servicios pero que el salario se quedó rezagado no solamente hay un problema de inflación que la tasa de cambio le permite convertir toda esta monetización que el sector privado produce ya que ellos pueden indexar los bienes y servicios y el sector trabajador no puede hacerlo también crea un vamos a decir una matriz distributiva esa matriz distributiva marcada por la movilidad del sistema de precios y marcada por la forma como se adecua a la burguesía y sobre todo a la burguesía financiera fíjense que la burguesía financiera tiene un mecanismo de indexación que muy pocas burguesías tienen que fue creada en el año 2017 que fue reafirmada el año pasado por el Banco Central de Venezuela que le permite indexar toda la cartera productiva toda la cartera crediticia pero cualquier persona cualquier industria cualquier empresa pide un crédito y el crédito está indexado y esto es así porque esto le permite simplemente adecuarse a los mecanismos de adaptación que la inflación genera a veces de manera informal pero otras de manera estructurada como es el caso de esta resolución del Banco Central termino con esto hay una apuesta que es que el Estado debe estar disminuido porque la recuperación económica es una recuperación producto de la nueva alianza con algunos sectores productivos privados el capital comercial financiero industrial pero la propia encuesta que hace con industria del primer semestre del año 2022 dice que más bien el sector privado se ha abstenido de hacer nuevas inversiones más bien ha habido una disminución de la inversión del sector privado por respecto al año pasado ha habido un incremento de las ventas porque si ha habido evidentemente una inserción de recursos producto de la recuperación económica petrolera fundamentalmente el Banco Central de Venezuela ha incorporado más de 4 mil millones de dólares al mercado cambiario esto es lo que llaman intervenciones esterilizadas es decir se transfiere la divisa al sector privado el sector privado que está muy monetizado porque aprovechó ese ascenso nominal de los precios pero que en valores reales cambió la matriz distributiva a su favor esto permite captar un bien que es la divisa que es el bien que lo pone a circular en el mercado internacional lo que llaman bienes transables y el Estado venezolano no puede utilizar o no utiliza si puede pero no lo utiliza porque estas operaciones de mercado abierto son operaciones que llaman esterilizadas porque los bolívares resultantes de la venta de estos dólares no entran en circulación no lo puede disponer el aparato del Estado ahí hay una lectura doble la apuesta es que el crecimiento económico es y lo va a producir el sector privado el Estado se minimiza se minimiza cuando su brazo financiero que es de origen petrolero no ahora de los últimos 100 años que Chávez utilizó para crear las misiones y para democratizar el acceso a la renta que la burguesía no fue que no percibió renta si percibió pero Chávez le cambió las proporciones y le permitió hacer un juego donde le abrió el juego a la clase trabajadora bueno hoy en día la apuesta es que es el sector privado que va a hacer crecer la economía que el sector público se debe disminuir esto le impide al Estado intervenir el mercado laboral porque además hay un dogma que es que no se pueden inyectar esos recursos porque producen inflación y hay también un discurso que dice que ya hay una liquidez en dólares que está circulando y por tanto sería redundar en liquidez aquí la liquidez no se mide en dólares se mide en bolívares pero suponiendo que esto fuera parcialmente cierto es mentira que todo el que adquiere dólares va a adquirir dólares para ponerlo a circular en la economía nacional eso es absurdo los dólares los utilizan o bien porque se fugan porque además es una tendencia histórica la fuga de capitales en este momento se calcula que deben haber más de 400 mil millones de dólares de la burguesía venezolana colocados en cuentas extranjeras producto de la transferencia de renta petrolera y y otros se utilizan para seguir alimentando este mecanismo de control del sistema de precios de transferencia de renta de sistema de precios desfavorables del sector laboral es decir de reiniciar el ciclo concluyo estamos en un momento donde siguen estando donde siguen siendo factor de análisis el papel del sector financiero el papel del aparato del estado la configuración de estructuraciones que Chávez permitió del poder popular que siguen estando vigentes muy golpeadas por la crisis económica ahora se está apostando a una nueva figura emergente de la economía popular que le llaman los emprendimientos pero las comunas siguen existiendo y está el elemento que nos permite proyectar que es que dentro de la revolución el consenso social de la revolución no existe no hay un consenso sobre lo económico y no se trata de que de que de que hay los buenos y los malos lo que están aplicando la política no se trata que hay un modelo en crisis y hay una lucha de clases que no solamente se da en la calle se da en el propio aparato del estado se da en el propio partido se da en el propio cuerpo de organizaciones sociales que configuran una vamos a decir un nivel de lucha entre el poder popular disminuido el poder laboral disminuido un poder financiero con mucha fuerza de hecho están imponiéndole líneas al Banco Central de Venezuela este y una nueva forma de denominar el fenómeno que lo llaman se llama la nueva época y el nuevo modelo productivo que por cierto muy poca gente sabe de qué se trae bueno muchas gracias disculpen lo extenso no muchas gracias Tony yo creo que una una exposición muy muy interesante que toma la cuestión histórica profundiza bastante en la en la explicación de las particularidades que tiene la economía venezolana y también una serie de cuestiones que son calcadas con procesos históricos como el de Chile en el tiempo de la unidad popular por lo tanto me pareció y creo que interpreto a los demás compañeros que es muy muy pertinente mira tenemos una cuestión práctica esto como la como primera sesión obviamente uno no sabe cómo cómo vamos a andar con los tiempos pero yo y tengo visiones distintas que me han estado diciendo distintos compañeros de cómo de cómo continuar y cómo cómo cerrar ahora yo lo que les sugiero es lo siguiente y les pregunto primero a los expositores a Pascualina y a Tony si tienen disposición de quizá la próxima semana por ejemplo en el mismo miércoles a la misma hora digamos y cerramos acá a las nueve y hacemos toda la ronda de preguntas en la en el próximo miércoles y ustedes más bien hacen intervenciones en función de esas preguntas y cerramos la sesión profundizando los temas si ustedes tienen disponibilidad sería espectacular perfecto Pascualina tú tú podrías la próxima semana bueno el próximo miércoles es el diecinueve yo tengo sinceramente anotado lo de Río Cuarto pero no sé a qué hora si me va si me va a chocar ah claro está lo del seminario de la Redem del GT de Claxo y de de la misma CEPLA ya mira hagamos lo siguiente vamos a ver bien cuál es el mejor día o la mejor semana porque quizá el miércoles de la semana subsiguiente puede funcionar bien y cerramos allí no sé si si están si están bien disponibles si mira yo lo que quisiera ahora solamente algo breve como te quedaste tú Pascualina en una parte no sé si quisieras redondear eso o lo dejamos lo pasamos directamente para la próxima sesión como quiera tenemos algo de tiempo todavía bueno para redondear para terminar la la presentación aunque la presentación de del diputado todivosa me permite hacerlo más rápido sobre todo la última parte yo había quedado en lo de las contradicciones el proceso de negociación actual en la revolución bolivariana con estos grupos factores de oposición pero además y con el imperialismo pero paralelamente ese proceso de negociación que inició en el 2019 que de hecho se ha visto cierta flexibilización de las medidas coercitivas por la vía de extensiones que llaman licencias que llaman el departamento del tesoro por supuesto no no es que han levantado el bloqueo ni mucho menos pero también una disminución en la intensidad del ataque al bolívar pero ahora paralelamente en ese proceso de diálogo y de negociación pues estamos viendo un conjunto de contradicciones y es un poco lo que también mencionaba el diputado Tony Bosa o sea en contradicciones entre lo que es un discurso revolucionario y socialista y lo que son lo que han venido haciendo las políticas económicas en primer lugar la política salarial el hecho de mantener los niveles de salario nominal y por lo tanto niveles de salario real tan bajos estamos hablando de 30 dólares salario mínimo versus una canasta básica de 40 de 400 dólares bueno es una contradicción en el marco de un proceso revolucionario allí nosotros hemos insistido hemos hecho críticas también propuestas pero además las contradicciones de los argumentos ¿cuál es el argumento? el argumento es que cae en digamos en el argumento principal es hay que primero producir ser más productivo para poder aumentar los salarios ese a todas luces y ustedes lo saben es un discurso burgués es un discurso donde traslada la responsabilidad del bajo salario al trabajador diciéndole solo te aumento el salario si tú trabajas más ahora en las proporciones en las que estamos hablando de un salario mínimo de 30 dólares y una canasta básica de 400 el trabajador tendría que multiplicar por 10 por lo menos su trabajo la cantidad de fuerzas de trabajo para poder justificar un incremento de salario en qué momento nos preguntamos en qué momento la jornada laboral nos preguntamos y otro argumento que digamos desmonta ese discurso es que el presidente Maduro incrementó el salario nominal en 1700% en marzo de este año lo pasó de 3 dólares a 30 dólares pero es que la economía no creció es decir no tiene que ver el crecimiento económico y eso es un debate que podemos dar luego pero solo mencionar una gran contradicción entre el discurso y lo que ha sido la política salarial y otra gran contradicción la mencionaba Tony Bosa es esa intervención cambiaria o sea ya las divisas que entran por petróleo son del Estado están en manos del Estado y son de todos los venezolanos entonces en un proceso revolucionario socialista si más bien queremos avanzar hacia un proceso de socialización de los medios de producción y de los ingresos es contrario al avance del socialismo cuando lo que ya es público tú se lo estás dando al sector privado con una justificación de que ese sector privado necesita divisas para poder invertir y producir y que ya hemos visto en el gráfico que mientras más divisas se le ha dado históricamente menos han invertido entonces esa es otra gran contradicción que estamos observando en el proceso por consecuencia de ese ataque consecuencia de la contención consecuencia también forma parte de ese proceso de diálogo recientemente las privatizaciones por ejemplo de las telecomunicaciones del Banco de Venezuela y de las empresas básicas también lo vemos como una gran contradicción así como la liberación de los mercados la liberación del mercado cambiario y recientemente la aprobación de una ley orgánica de zonas económicas especiales donde se promociona el capital extranjero con la entrada de capitales extranjeros pero además con excepción de impuestos a 10 y 20 años digamos que ¿qué es lo que queremos decir con todo esto? ya cerrando y un poco relacionando con lo que fueron las dos primeras partes de la exposición un proyecto socialista cuando avanzamos un proyecto socialista por experiencia en Venezuela y lo que hemos revisado de otros casos inmediatamente activa las armas y los mecanismos del imperialismo para contenerlo para sabotearlo y la gran pregunta entonces para avanzar en estos proyectos que entiendo esto es parte de lo que una de las cosas que transversalista en este seminario es cómo avanzamos bueno es que nos tenemos que preguntar qué tan preparadas están estamos o qué tan preparadas desde el punto de vista económico nuestras economías para enfrentarnos a una situación y que tengamos una economía de guerra porque es que se trata de una guerra no convencional pero es una guerra es decir están están dadas las condiciones o cómo generamos las condiciones de disminución de dependencia de enfrentar todas estas armas de la guerra que sabemos que van a atacar por un lado la moneda que por otro lado van a bloquear para poder avanzar paso a paso hacia un sistema diferente o sea una de las preguntas que lo decía antes es eso si siempre utilizan el mismo libreto siempre el mismo manual para obstaculizar los procesos revolucionarios que van hacia el socialismo cómo es que nos agarran de sorpresa y entonces cómo hacemos para que eso no ocurra y para que ese proceso bueno no sea tan digamos tan difícil para seguir avanzando lo dejaría hasta aquí dejando digamos un poco esas preguntas al aire y bueno con la mayor disposición para continuar el debate David excelente Pascualina mira bueno en primer lugar quiero agradecerle a ambos por las extraordinarias intervenciones yo creo que son muy ilustran muy bien la la complejidad tanto de los procesos históricos como de los problemas que se enfrentan cuando un país y un y un sector político tienen la decisión de avanzar en transformaciones mayores al y de superación del del capitalismo y yo creo que sin duda que quedan instaladas una serie de preguntas particularmente quisiera llevarlas un poco al al tema de la relación entre países y de los y de la importancia que tiene ir pensando de esta cuestión como un proyecto colectivo que no se desarrolla en un solo país sino que requiere tanto temas de inserción internacional como también temas de alianza política y geopolítica y en otros ámbitos ¿no es cierto? que es fundamental entonces yo ahora quiero darle las gracias a nombre del equipo de la Universidad Abierta de Recoleta y particularmente del Instituto de Economía Política que estamos impulsando vamos a organizar la próxima sesión para abrir el debate muy probablemente va a ser el miércoles subsiguiente o sea el miércoles 26 de octubre tenemos que afinarlo todavía pero es muy probable que pueda ser en esa fecha y bueno vamos a estar haciendo las coordinaciones para que ello ocurra entonces los dejamos comprometidos para una próxima sesión les pido también las disculpas a los compañeros y compañeras que se quedaron ahora pero que seguro van a entender que la idea es profundizar en un debate profundizar intervenir también dar opiniones respecto a estos temas aquí hay hay varios compañeros que tienen una un conocimiento y han seguido el proceso venezolano con mucha rigurosidad y por lo tanto yo creo que hay que dar un espacio para que ese debate se dé de manera seria y con tiempo suficiente así que les agradezco nuevamente su participación su aporte les cuento que también los compañeros cubanos al menos Ramón Pich me comentó por correo que estaban ellos escuchando están con muchos problemas con las señales porque también tienen los temas de los temporales y eso pero que habían estado escuchando también y seguro lamentablemente tiene esta dificultad con la conexión pero seguro que van a mandar algunos comentarios y algunos aportes también así que quiero agradecerle y estamos cerrando esta sesión y nos vemos en una en una próxima en una próxima sesión de este seminario muchas gracias muchas gracias 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 a